Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Salimos para allá y nuestra sorpresa fue mayúscula. Entramos en el túnel y vemos a la salida del túnel una especie de capa que llega hasta el suelo. No se ve, no podemos ver nada físico y nos quedamos perpuestos. O sea, yo me llegué a pellizcar a ver si estaba viviendo lo que estaba viendo. Era una cosa, o sea, una capa enorme de aproximadamente dos metros o dos metros y pico de altura y no pudimos ver nada. O sea, dentro de la oscuridad llevaba una capa, se veía la zona de la capa quizá más oscura que el resto, iluminado con las luces del vehículo. No se veía una oscuridad intensa y los brazos abiertos caía la capa hasta el suelo, pero no se veía ni pies ni rastro físico de ningún tipo. No se veía ir por ningún lado. Se ve desvanecerse en el centro donde está. Visto y no visto. 1 y 33 minutos, buenas noches amigos. Yo tuve la sensación inmediata de estar dando un auténtico puñetazo en el inconsciente colectivo. Sabíamos perfectamente que el testimonio de este jefe de patrullas de la Archancha, 30 años, 30 años de intachable hoja de servicio, y 30 años con un concepto del miedo relativo porque José Miguel Aedo es una de esas personas que ha estado en la lucha antiterrorista con circunstancias de tensión, de temor, de peligro. Ha visto seguramente muchas cosas. Sus ojos han contemplado muchas cosas que la mayoría de los seres humanos ni hemos imaginado. Y un hombre acostumbrado al miedo, acostumbrado a vencer al miedo, acostumbrado a intervenir en lugares boscosos, oscuros, en circunstancias donde te pueden matar, tiene un concepto particular de lo que es insólito. Y cuando nos lo contaba hace 7 días, en Cuarto Milenio, y cuando escuchábamos lo que ahora vosotros habéis escuchado de nuevo, percibíamos, si cabe con más fuerza, solo con la voz, la potencia, la autenticidad, el eco de este hombre que desde luego no ganaba nada. Al revés, yo creo que se jugaba el tipo, ¿no? Había pasado mucho tiempo y él dijo una frase que a mí desde luego me, os voy a ser muy sincero, me vale todo el largo tiempo de carrera tras lo insólito, ¿no? Cuando este hombre de porte recio, de voz poderosa, de ademán auténtico, me dijo, yo esto hace 30 años no lo hubiese contado nunca, este encuentro dentro de un túnel, después de la denuncia de una pareja asustada que se ha salido de la carretera, nuestra intervención, con el arma larga, con el temor a poder ser una emboscada, un atentado y encontrarnos aquel fantasma, aquel espectro, aquella figura, aquel, no sabemos qué, gigantesco dentro del túnel y luego cómo se desvaneció. Yo esto hace 30 años no lo hubiese contado y en ese momento insistimos en ¿por qué ahora sí? Y José Miguel Aedo, jefe de patrullas de la Chancha en aquel momento, en el puerto de Altuve prácticamente, mirándome fijamente dijo, porque hay una gran labor que estáis haciendo en el programa y ahora yo no tengo ningún temor. Ha habido un gran impacto. Una persona destacada del cuerpo de policía del País Vasco, por vez primera en la historia de la televisión, contaba un auténtico expediente X. Una pareja testigo y prácticamente 25 minutos después, dos policías, dos herchainas, que contemplan con toda nitidez, con todo detalle, esa figura gigantesca encapuchada, de la cual tantas veces hemos hablado, porque tantas veces ha aparecido. Lo que no es normal es que aparezca un valiente y que lo cuente un hombre con esa trayectoria. Y entonces pasó eso que yo os comentaba y que también es un misterio. Sentimos de inmediato todo el equipo que la fuerza de las palabras de la verdad no necesitan más editamentos y traspasan la pantalla. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que toda España fue consciente de que, oye, esta persona, estas personas han visto lo que han visto. ¿Qué es lo que han visto? Ese es otro capítulo. Pero desde luego, aquel gigante ensotanado con ese traje talar que llegaba hasta el suelo, aquel gigante auténtico embozado y que desapareció como si fuese un sueño, eso que vieron cuatro personas y que dos de ellas entraron en franco pánico, la pareja que había denunciado los hechos, eso existía, eso estaba ahí. Nosotros teníamos dos buenas motivaciones para el programa de investigación de esta noche. Primero, comprobar con satisfacción que la respuesta de las familias, del entorno, del testigo, de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad del Estado había sido muy positiva. Todos estos grupos que acabo de mencionar, siete días después de que AEDO cuente su historia en Cuarto Milenio, han reaccionado de una forma que nos llena de orgullo. Porque quizá ya estas cosas se van asumiendo en este país. Ha habido tanto en contra, ha habido tantos años de cachondeo y de absurdo sobre estos temas, que comprobar que un caso así luego es recibido a su vuelta a casa, con ese afecto, ese cariño, ese respeto, yo creo que es importante. pero había un segundo factor, quizá es tan esencial o más para este equipo. ¿Alguien más ha visto esa figura? ¿Alguien más ha visto figuras parecidas? Y de inmediato empezó a surgir esa catarata de informaciones. Una de ellas nos llegaba desde la misma zona, desde el mismo puente, desde el mismo túnel, ese punto negro del que ha hablado nuestro compañero GBP de Campos y que se convertía en realidad gracias a la gran labor, a la gran labor, repito, de ese investigador honesto y sin igual que es, Enrique Chazarra, que pensando, como yo, que esto era leyenda urbana, siguió tirando del hilo y acabó encontrando a estas personas tan físicas, tan reales, que habían vivido esta historia. Pues bien, recibíamos esta misma semana después del eco y de pedir ayuda para ver si otras personas se habían encontrado con estas sombras, bueno, sombras bastante corpóreas, por cierto, que es que veían hasta el tono del traje, hasta el cimbrear de esas togas en el suelo, ¿no? Nos decía este amigo comunicante, buenas noches, he estado viendo vuestro programa y me he quedado alucinado con lo que contabais. Soy de Pamplona, pero llevo más de 10 años cazando en Zuya Shigoitia. El túnel de Ayurdín divide nuestro coto de caza y tuve un susto en la salida del túnel una vez. Antes de aquello, en un pequeño monte situado a la salida del túnel, en el monte de Jugachi, hay una ermita en él. Estaba cazando y vi un espectro o algo similar a lo que describía el Erchaina, pero era pleno día. Este ejemplo gráfico ha ido acumulando testimonios. Este tipo de sucesos han ido llegando esta semana y hemos querido hacer un programa de investigación. Hemos querido escuchar las voces de esas personas que en diferentes puntos de España se han encontrado con el retrato robot, con lo mismo, con el calco que ya viene siendo no habitual, pero sí frecuente en el mundo de la investigación. Y esta noche queremos saber algo más. Queremos saber qué puede significar esto. Porque tradicionalmente estas apariciones en la carretera se han asociado con el fenómeno de los ovnis, por ejemplo. Pero curiosamente en estos casos no hay una luz, no hay nada que acompañe a estas figuras. Hay quien piensa que puede ser una señal, pero ¿qué señal es esa? Esta noche, queridos amigos de Milenio 3, todos juntos y os animamos a ello, partimos en busca de esa sombra, de esa sombra en la carretera. Con Fermín Agustín en la redacción, con nuestro compañero Geray Martínez, con estas músicas tan especiales, músicas que uno inconscientemente hila a ciertos temas. Y yo no sé por qué esta canción en concreto la imaginaba poniéndome en lugar de estos dos policías que llegan pensando que un loco, alguien con extrañas intenciones se ha cruzado en la carretera. Dos policías que creen que no van a ver nada ya, solo una pareja muy asustada que no se atreve ni a volver a coger el vehículo y que ha ido a una gasolinera para llamar por teléfono casi pidiendo socorro. Y cuando llegan al túnel los dos de Archinas y no lo olvidarán en su vida, contemplan muy de cerca y durante el tiempo suficiente esa sombra que algo tiene que significar. Santiago Camacho compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Tavoces, buenas noches. Buenas noches. Habrá que honrar en algunos significados muy curiosos. Has intentado incluso desbrozar lo que es el esquema de lo que se ve. Porque, ojo, es una sombra, una especie de gorro, de capucha, algo, un emblema, un arquetipo y en varios casos, y esto es sorprendente realmente, con los brazos en cruz. ¿Significará algo? Luego lo vamos a aprender. Jai Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. La actualidad, de nuevo, nos trae estos casos. Podemos decir que el eco, tanto en comunicaciones privadas como en personas que han querido dar la cara o dar la voz esta noche, ha sido una vez más fructífero. Hay que agradecerlo. Desde luego, hay que dar las gracias porque es impresionante el número de casos que nos han llegado a lo largo de esta semana. gente que a raíz del testimonio de José Miguel Aedo se ha atrevido a contar porque pensaban que por fin se les iba a entender, iban a ser escuchados. Todos consideraban que la fuerza de este jefe de la policía vasca era como un aldabonazo, como un trampolín, como un ahora sí lo puedo contar yo. Efectivamente, se han sentido respaldados porque José Miguel, como pudieron comprobar los espectadores y ahora los oyentes, lo contó con una claridad, con una rotundidad asombrosa que dejaba poco lugar a dudas sobre su testimonio y nosotros hemos ido un paso más allá, hemos hablado incluso con guardias civiles y lo que nos han contado Iker es sorprendente, vamos a contarlo esta noche porque resulta que en los secretos archivos de la Guardia Civil existen denuncias, existen avisos contra este tipo de seres. Pues esta noche si estáis con nosotros vamos a contactar en vivo con ciertos miembros de la Guardia Civil, del área de archivos que han hecho el esfuerzo increíble de buscar algunos partes que os van a sorprender. Ya hemos desclasificado en alguna ocasión en este programa y en Cuarto Milenio documentos oficiales de la Guardia Civil y agradecemos además el apoyo de la Guardia Civil muchas veces para la increíble labor de volver a mirar en los archivos y en los archivos a veces te encuentras con joyas como llamadas de auxilio llamadas de socorro como esa del año 84 en invierno en el túnel de Yurdín pero de los años actuales de personas que en mitad de la carretera por ejemplo han visto una de estas sombras esperando cruzándose o como vamos a escuchar esta noche un caso sobrecogedor reciente una figura en mitad de la carretera que prácticamente parece que va a balanzarse sobre el vehículo y que provoca un susto casi de muerte no al testigo sino a los varios testigos que se encuentran en su interior 1 y 44 Carmen buenas noches buenas madrugadas Eker y por supuesto hoy porque esta operación continúa entre televisión y radio que son programas hermanos tendremos muchísima atención a las redes sociales y al envío al mail ¿por qué? porque puede que esta noche de caza de la sombra podemos llamarlo así caza a la sombra podamos recibir otras informaciones muy interesantes que eran por ejemplo algunas quizá por cronología vital no nos lleguemos pero el propio Aedo tenía interés en esa pareja que llamó esa primera pareja que en una noche de invierno va camino de Vitoria a Bilbao y se encuentra con lo imposible con lo inconcebible si siguieran con vida qué hermoso sería ¿no? saber de ellos o el otro testigo de la policía cuya vida se derivó por otras lindes cómo sería de bonito para este programa localizarlos saber de más personas que vieron a la misma figura así que hoy es muy importante lo que nos llegue como siempre pero hoy especialmente importante lo que llegue a través de vías de contacto nos ha pasado en otras ocasiones Iker que sin saberlo ninguno de los testigos nos estaban contando prácticamente lo mismo sin conocerse y sin saber que había testimonios anteriores con lo cual puede ocurrir también con los casos que vamos a escuchar en Milenio 3 vamos a dar las vías de contacto para que se pongan en contacto con nosotros si han sido testigos de algo insólito en las carreteras o si esa pareja del coche nos está escuchando o alguno de sus familiares y se siente identificado pues que se pongan en contacto con nosotros a través de Nave del Misterio tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus o a través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com en Nave del Misterio la pareja la pareja temible en el mundo de la investigación Diego Marañón y Guillermo León ya tienen todo activado ya seguro que van dando esa información paralela esa información cada vez más interesante tenéis todos nuestros contenidos audiovisuales todas las novedades todos los libros toda la documentación que muchas veces nos preguntáis ¿no? oye sobre este tema que habéis hecho el dosier ¿qué libros hay? ¿qué puedo leer para ir un poco más allá a profundizar? bueno pues todo en las secciones diferentes de Nave del Misterio.com con Diego y Guillermo llevando todo a tope ¿estáis todos nosotros dispuestos a ir a la caza de la sombra? 1.47 nuestra nave de radiofónica está ahora planeando sobre esa zona concreta yo decía que para mí era muy emocionante y quizá me veis especialmente motivado y es que es normal porque yo siendo un crío siendo un niño y ya sé que me repito mucho descubrí el asunto de los ovnis me volví definitivamente loco dediqué mi vida a buscar estas cosas con una pasión que sigue siendo latente y viva y todo fue por una serie de coincidencias y claro cuando Enrique Chazarra nuestro querido amigo nos llama diciendo esto de que pensábamos que era leyenda urbana que se contaba que se contaba un túnel y un ser como flotando es lo que se contaba y una furgoneta o vehículo de la chancha con los dos policías asombrados mirando y contemplando aquello que flote que se desvanece luego el caso era mucho más tremendo porque no sabíamos que José Miguel Aedo por ejemplo al día siguiente con el compañero vuelven y observan solo sus huellas no había nada más aquel ser no había dejado aquel ser tan grande tan voluminoso que tenía los brazos extendidos una altura de dos metros y medio que no era una imaginación solo un necio solo un ignorante puede pensar que cuatro ojos de la policía están viendo un efecto óptico algo similar cuando podían ver hasta el tejido y esto es lo importante amigos estamos hablando de figuras que tienen cierta corporeidad es lo que parece todo esto ocurrió en ese mismo marco yo no lo supe de niño yo tenía 11 años invierno del 84 y ha coincidido toda esta semana pasada yo recordaba en mi videoblog por ejemplo como empecé en estos temas como empecé a buscar estos temas fue en Vitoria y en aquella época y a 15 kilómetros de Vitoria y en aquella época yo no lo sabía se producía este encuentro para mí ha sido no sé bonito ver que los medios de comunicación el diario El Mundo el diario El Correo han dedicado páginas enteras al caso de José Miguel Aedo el jefe de patrullas de La Chancha y lo han hecho con honestidad con seriedad sin esas punzaditas ese cachondeo de parte del periodismo que a veces parece que es lo que se lleva ser muy gracioso bueno pues en el caso de José Miguel parece que José Miguel es persona que no da lugar a mucha gracia y desde luego a la cara no entonces su testimonio tenía ese ingrediente tan duro tan difícil de creer que ha sido un aldabonazo para los que no creen en estas cosas y ha sido como un respiro una energía para los que creemos que esto ocurre y yo quería antes de empezar la investigación de esta noche saludar por lo menos al protagonista que nos ha hecho este regalo que nos ha dado este caso 30 años de secreto para nosotros y para vosotros que es lo importante y para vivir un poco como ha sido la repercusión porque ojo Santi ojo Clara ojo Javier ojo Carmen porque esto es muy interesante como un caso de este calibre lo vive hoy en el 2014 por ejemplo una población como Vitoria puedes encontrarte sorpresas por ejemplo que nadie se lo cree estas son las cosas de Iker y nadie se las cree o ha pasado todo lo contrario José Miguel Aedo amigo buenas noches ¿cómo han sido estos días de repercusión después de contar en cuarto milenio y de contar con la fuerza que lo hiciste el testimonio que viviste hace ya casi 30 años bueno pues ha sido ha sido la repercusión bueno hasta cierto punto positiva ¿no? sinceramente no esperaba si esperaba tener contactos con alguien que me llamaría algún alguna persona pues eso del cuerpo y tal me han llamado me han llamado me han mandado me han mandado un mensaje me han mandado whatsapp me han mandado emails y bueno pues personas que en su momento pues eran compañeros míos estaban en la misma unidad y se comentó esto y me bueno me relataban pues como que efectivamente ahora mismo en este momento cuando ha salido en tercer milenio o sea en cuarto milenio perdón todo esto pues que bueno pues que lo han revivido y efectivamente le han dado mucho más fuerza ¿no? nadie te llamó digamos para reprenderte o para decir que eso no era verdad sino que te encontraste con un eco favorable por parte de los compañeros sí, sí no, en absoluto nadie me ha llamado para contradecir ni muchísimo menos los que se han puesto en contacto conmigo se han puesto en contacto pues no sé de una forma positiva ¿no? que lo han visto muy bien que lo han visto fenomenal que han vuelto a recordar eh aquellos días que se habló tanto de ello claro las fechas donde ocurrió yo pienso yo pienso que vosotros estáis haciendo una labor muy importante yo pienso que bueno pues esto puede ser una rampa de lanzamiento una rampa de salida de otros casos que efectivamente es bueno es muy bueno que estas cosas ocurran para que no sé vosotros sigáis investigando y sigáis dando testimonios de todas estas cosas y la gente más cercana José Miguel el entorno de los amigos la familia te lo digo casi como estudio sociológico ¿no? cuando alguien va a la tele a contar una cosa de estas ¿cómo es luego la repercusión? bueno pues en principio ha sido buena no ha sido no ha sido mala ha sido una repercusión sana ha sido una repercusión buena yo no yo yo esperaba pues lo mismo que esperaba comentarios favorables esperaba pues comentarios desfavorables gente reacia gente que pues no no lo ha sabido yo por lo menos no lo sé no tengo noticias de que hayan salido en ningún medio ¿y te has visto obligado a contar muchas veces tu encuentro en el túnel de Jordi en estos días o no? pues alguna vez sí alguna vez ya me he visto sí sí alguna vez ya me he visto pues casi casi obligado ¿no? porque pues te están hablando y presionando para que siempre cuentas ¿no? siempre cuentas alguna vez más aunque no soy muy partidario del tema ¿no? porque las cosas se se hablan y bueno pues ya ha salido los medios pues bueno ya creo que es suficiente ¿no? pues José Miguel nosotros lo que hacemos es a partir de esa rampa de lanzamiento de este caso de esta verdad que tú contaste con esa fuerza que eso cala eso llega hasta el más escéptico y el más recalcitrante solo el ignorante puede negar ¿no? lo que ocurre ahora hay que saber la naturaleza de lo que ocurre pero hemos recibido bastantes casos muy parecidos en diferentes puntos de España con gente que además animaba la labor y la valentía ¿no? de decir bueno ahora sí que podemos contarlo ahora sí que podemos decirlo incluso en nuestro entorno así que lo que yo quiero públicamente desde Milenio 3 en la cadena SER esta noche una vez más es darte las gracias por esa honestidad por esa valentía por confiar en nosotros para contar este testimonio creo que es importante y que seguro que surgen nuevas cosas y ojalá como decíamos el reencuentro con otras personas que han vivido o han visto lo mismo nos sirva para llegar a lo que nos importa a todos ¿no? que es quién era ese personaje qué significaba por qué en aquel momento José Miguel Aedo amigo muchísimas gracias por todo este detalle que has tenido con nosotros gracias a vosotros y a vuestra labor que no es no es poca un abrazo muy fuerte José Miguel igualmente creo que algo positivo una cosa que es tan fuerte un jefe de patrullas de la policía vasca que es un medio especialmente y lógicamente vamos a decirlo hermético en sus archivos cuenta que se han encontrado con un individuo con un ser con un espectro con un fantasma de dos metros y medio encapuchado curiosamente Clara Taoces tiene por aquí algunos documentos ahora empieza la ristra de casos pero tienes algunas piezas donde si nos dicen que lo que ha visto este policía en el año 84 es lo mismo es un retrato en piedra siglos antes de la fotografía nos lo creeríamos esta figura como espectro que surge con un capuchón y con cierta dinámica parecida al testimonio es habitual en los primeros rastros de la historia sí porque los personajes que llevan cuculla una capa con capucha eran habituales ya en la antigua Galia y existen numerosas representaciones de personajes también mitológicos que además los llaman geni cuculati y esto son las representaciones de figuras encapuchadas que aparecieron en principio en diferentes lugares pero vamos las que no toman el nombre son de un lugar donde se encontraron estas figuras en forma de tres aparecen frecuentemente casi siempre como tres una especie de triada en el medievo existen muchas figuras muy terroríficas por cierto yo he contado alguna vez del caballero que se encuentra en el camposanto a los tres amortajados la figura de los tres amortajados creo que debe ver de todo esto pero hay piezas que tiene clara la imagen que yo no había visto nunca y estoy asombrado porque parece que son como retratos antiguos de algo que era mito pero mito creído mito real o sea que gente lo veía sí porque aparecieron por ejemplo en dos altares en un templo de Wadendorf en Austria estas figuras que había una inscripción que concretamente decía genio cuculato es decir genio encapuchado genio encapuchado como una terminología que viene de la zona sobre todo de Austria Alemania Hungría toda esa zona central de Europa sí bueno en la Galia también en Irlanda es decir aparece en diferentes lugares lo que pasa es que toma un poco este nombre genérico de ese encuentro que fue en 1930 y de ahí ya esas figuras genéricamente se llaman así ¿y qué sabemos de ese genio cuculato que es una palabra nueva que yo desconocía que me encanta o sea lo de siempre estamos viendo que las personas ven algo y resulta que vamos a la historia antigua y ese algo se aparece en las crónicas ¿tenía algún significado mítico en este corazón de Europa que se apareciera? no se sabe muy bien no se sabe muy bien su papel que está un poco en la nebulosa se cree que pueden ser representaciones tanto de la fertilidad porque algunos de estos genios la capucha sobre todo en piezas de bronce se quitaba la capucha y lo que aparecía era un falo como signo de fertilidad como signo de fertilidad también como de salud pero ojo también eran como una especie de deidades que podían entroncar con lo maligno o con lo benigno pero en una categoría menor como muy habitual dentro de las gentes pobres y no tanto en las dignidades porque los templos no son muy frecuentes ni muy comunes eran genios populares figuras que adoraban las personas del pueblo y que hablamos quizá de 1500 2000 años y ya aparecen figuras encapuchadas que surgen de esa parte de la naturaleza desconocida un simple apunte es que en España Javi podéis ponerme un ejemplo concreto tenemos y no muy lejos del túnel de Ayurden es curioso esto la conexión con lo que llamamos mito y que hemos creído siempre que era mentira mito era mentira y me parece a mi que no mito es una forma de enseñanza que trasciende el tiempo formulado casi como un relato oral aparecen las figuras de la noche los ensotanados muy parecidos a lo que dicen testigos ver hoy en día en esa misma zona si en la zona del País Vasco de hecho allí hay una una frase un dicho que dice el día para los del día y la noche para los de la noche refiriéndose a este tipo de seres y existen en la leyenda unos personajes llamados los bueno el Gauheco que es un ser de gran oscuridad un ser que en ocasiones es representado como la propia personificación de la noche que se aparece en lugares donde hay próxima pues algo que puede generar una tragedia como para avisar de un peligro al testigo que está a punto de pasar por él y se considera que son unos personajes benignos unos personajes que de alguna forma avisan para que no se produzca esa tragedia sin embargo si el testigo hace oídos sordos de esa advertencia estos seres si se convierten en algo peligroso hasta el punto de que pueden ser ellos mismos los causantes de esos peligros la pregunta es el ser humano estaba viendo unas cosas inventaba unas cosas para explicar algo que estaban viendo o porque estaban viendo algo lo transformaban en su mundo y le daban una serie de leyes vamos a aprender entre el hoy y el ayer esas leyes quedados con algún término vamos a viajar también por ejemplo al antiguo Egipto yo lo he contado muchas veces porque es una de las figuras que más me impresiona pero quizá Nacho Ares nos lo cuente mucho mejor y muy brevemente Nacho Ares nos habla de una figura que aparece en muchos templos que yo desde mi ignorancia cuando la veía y estudié un poco sobre ella dije jolín que miedo da esto porque además está aislada muchas veces ves los grandes frisos cuando vas a Luxor a la antigua Tebas o vas a Comombo o vas al valle de los reyes o las reinas claro y el público está mirando unas cosas y yo veía otras y decía ¿quién es esta especie de alma condenada? aquí están poniendo una especie de sombra condenada y para representarlo el artista dibujaba algo que lo vamos a ver en apenas unos minutos gente concreta dice haber visto en plena carretera como si todo fuese un bucle Nacho nos habla de esa sombra o haibit a la que yo me he referido muchas veces y que es la gran perla negra de la cultura egipcia pero en algunas tumbas no en todas en algunos lugares no en todos aparece y aparece como si fuese una sombra perdida una sombra que no ha encontrado su lugar y el mito repito mito que puede ser cultura absolutamente real que hemos perdido es que esa sombra cerca del lugar de la muerte podía aparecerse los antiguos egipcios creían que el cuerpo humano estaba formado por cinco componentes espirituales o mágicos estaba el Ka el Ba el Aj el propio nombre de la persona y un quinto elemento muy importante era la sombra pues bien esta sombra que es descrita en las pinturas de algunas tumbas egipcias como una silueta negra abandonando la entrada de la sepultura los propios textos que acompañan a esas representaciones nos están hablando de una entidad con vida propia con una velocidad extrema en sus movimientos lo que nos recuerda curiosamente a como son esas apariciones de sombras que en la actualidad hay personas que dicen ver cuando están en su casa en su trabajo o en diferentes lugares tú recuerdas bien Carmen por ejemplo esa figura tan famélica ojo a estos datos que vamos a dar porque los damos por algo una figura que siempre es delgada excepcionalmente delgada respecto a otras figuras en Egipto con un gran cráneo con los brazos a veces muy delgados y extendidos y como ha dicho muy bien nuestro compañero Nacho Ares fijaos la expresión se la dibuja o se la esculpe abandonando el sepulcro era una especie de herejía no ha habido ese viaje a lo estelar no ha habido ese viaje a la búsqueda de otras vidas sino que por algún motivo que desconocemos esa sombra ese individuo el que fue vivo se ha quedado encarnado aquí no trasciende y entonces como si fuese convertido en lo oscuro ese término es muy importante surge de la sepultura y los artesanos egipcios y artistas lo esculpieron de esa forma tú lo recuerdas bien ¿no? sí me acuerdo de muchas tumbas que tenían esas pinturas esos frescos y donde esa figura se representaba perfectamente además es que es muy normal que en Egipto incluso en los papiros se dibujara esa figura porque la muerte como bien ha dicho Nacho es que estaba unida a esa sociedad la muerte y Egipto iban juntas por eso la preservación de los cuerpos las momificaciones todo tenía que ver pues el retrato es ese quedémonos con ese ejemplo de la sombra que se va del sepulcro y que tiene esa forma como de hombre sin rasgos hombre que si fuese un niño hubiese dibujado sobre un papel rellenando todo de negro bueno pues eso se ha parecido y de eso hemos hablado en algunas ocasiones pero hay nuevos casos esto es lo que nos sorprende a pesar de los muchos casos que hemos contado siguen llegando nuevos con nombres y apellidos con personas con su profesión fijaos hasta que punto esto suena a veces increíble que José María Moreno que circulaba cerca de Orense junto a su hermano cuando hablábamos en un primer contacto me decía Iker mi hermano y yo no hemos probado el alcohol en la vida no hemos probado una gota de alcohol en la vida me parecía curioso porque era una aclaración de decir oye lo que contamos es tan increíble que ni tenemos ninguna enfermedad mental ni hemos probado el alcohol ni nada y por qué hay que hacer esa aclaración porque lo que vieron en mitad de la carretera pareciera el mismo jaevito la misma sombra convertida en verdad de los antiguos egiptos pero en mitad de una carretera ya sabemos que es absurdo pero será mejor mucho mejor que nos lo cuente él porque es uno de esos casos que surgen esta semana que podemos disfrutar que podemos analizar gracias al impacto de ese testimonio de José Miguelado en Cuarto Milenio esto ocurría a unos 20 kilómetros en una carretera solitaria cerca de Orense José María Moreno buenas noches hola buenas noches recuérdanos estamos ahora mismo en tus manos y en tu experiencia vital fue hace ya bastante tiempo realmente hace más de 20 años sí más de 20 años aproximadamente cuéntanos estamos ahora mismo observando la situación estabais en algún punto concreto de la provincia de Orense sois dos hermanos sí más o menos qué hora sería serían sobre las dos y media de la noche y veníamos pues camino a casa que era una aldea pequeña de Orense prácticamente lo que sí que me recuerdo más o menos el kilómetro porque eso sí que lo tomé de referencia más o menos era entre 24 y 30 kilómetros antes de llegar a Orense recuerdo bastante oscura en esa época tampoco había tanta luz ni ni alumbrados por las carreteras pues nada íbamos circulando y iría a una velocidad de unos 80 entre 80 y 100 kilómetros por hora más o menos y en esto que hubo una figura que me recordó mucho al ver el programa anterior de este pasado domingo me recordó mucho la figura del programa con la que nos encontramos la carretera era de dos direcciones los coches que venían y nosotros que nos dirigíamos hacia Orense pues aparece justo con las piernas abiertas y con los brazos abiertos en medio de la carretera era una sombra oscura oscura con un aspecto alto o sea una forma humana y los brazos en cruz con los brazos en cruz que yo para mí eran más largos de lo normal o sea veía una figura que era más larga unos brazos más largos de lo normal te llamó la atención especialmente eso ¿no? José María la extensión hablamos de una figura delgada una figura gruesa yo la recuerdo delgada más bien yo la recuerdo delgada y los brazos sí que me sí que podían pasar incluso por lo que era por encima del coche o sea no sé cómo explicarlo o sea el coche podría pasar con el coche por debajo de los brazos porque los tenía así bastante extensos ¿llegas a ver manos? ¿llegas a ver dedos? ¿algún tipo de algún tipo de vamos a decirlo así de de traje o de vestimenta? esto no lo puedo asegurar porque es que la cosa fue tan rápida fue yo me lo encontré es que no me esperaba era una carretera totalmente bueno no había vehículos o esa hora no circulaba ningún vehículo ni para íbamos solos totalmente solos en la carretera no había nadie pocos coches nos cruzamos realmente estaba en mitad en la línea en medio de la carretera en medio de la carretera en medio de la carretera o sea no estaba en mi zona sino en medio de la carretera o sea entre los dos carriles en medio y la forma humana era clarísima no podía ser era forma humana pero era totalmente oscuro el rostro imposible de ver no le vi el rostro no tenía rostro y ahora mismo cuando estamos hablando José María yo creo que como pasa muchas veces con estos testimonios y le pasaba el Erchaina al jefe de patrulla que estuvo en el programa es que parece que estáis viéndolo de nuevo ¿no? estás contándolo y parece que estás viéndolo de nuevo yo lo recuerdo con pánico realmente aquella escena al encontrármelo de frente yo vi como uno de los brazos parece que intentaba como darme en el coche como tocarlo como tocarlo entonces yo me espanté y entonces fue cuando hice la maniobra y giré el coche bruscamente porque pensé que iba por mí entonces ahí es el pánico que cogí aceleré y seguí recto y seguí recto mirando para atrás y viendo que aquellos había quedado allí inmóvil en la carretera y seguí todo recto lo que sí que quise parar en algún sitio pues para ver si eso me había dado en el coche o me había hecho alguna cosa en el coche porque tenía intranquilidad de que me hubiera tocado pero no encontré ningún sitio y y me encontré muy solo a pesar de que íbamos en el coche los dos nos encontramos solísimos allí ¿y qué os decís los dos hermanos en ese momento José María? no sabíamos realmente que era lo que yo estoy o sea era algo vivo algo o algo de otro o algo que o algo de otro sitio no lo sé pero era algo que tenía su propia identidad en ningún momento José María observasteis algún tipo de luz algún tipo de elemento que os llamase la atención ahora si recuerdas un poco antes de la observación alguna luminaria extraña nada nada yo lo que recuerdo es imagínate es ibas con el coche las luces pues lo que alcanzaba la luz y entonces yo iba pues circulando normal a entre 80 90 kilómetros por hora y de golpe te aparece la figura esta pues a 100 metros más o menos a 100 o 200 metros que yo ni me esperaba que me apareciera eso ahí en medio y entonces pues la reacción en ese corto espacio de tiempo el rostro no lo vi lo que pensé digo que hace aquí esto aquí esto aquí a estas horas de la mañana este hombre está aquí loco si es una persona está loca el que hace aquí a estas horas también lo vi me pareció demasiado alto también lo vi alto realmente al intentar esquivarlo pues parece como que se echó así hacia la derecha hacia mi hacia mi coche yo lo esquivé y seguí seguí corriendo pero aterrorizado aterrorizado llegaste a pensar eso que había tocado o que habías llegado a percutir con el vehículo en la estructura esa humana sí porque entre estas cosas claro pasan muy rápido pero entre el susto que me llevé entre que lo esquivé entre que hizo así con el brazo y entre que lo adelanté no sabía si me había llegado a alcanzar el coche de hecho paré más adelante en Orense por allí paré más adelante para ver si me había alcanzado en el coche paré cuando ya había luz que era pasado Orense allí ya llegando prácticamente a mi casa que era cuando encontré un sitio y me paré y detuve el coche y entonces pude mirar a ver si me había dado aquello y no me había dado porque tenía dudas de si me había tocado o no me había tocado el vehículo pensé una vez pasado este mal trago cuando ya estaba un poco más tranquilo cuando ya había hecho unos cuantos kilómetros pensé que me podía haber matado porque con eso al hacer un un giro así de volante y tal me podía haber matado perfectamente en aquel sitio te dio la impresión de que aquello se quedaba allí que vosotros seguís ruta y que aquello no se evaporaba sino que se quedaba allí aquello quedó allí lo que fuera aquello quedó allí quedó allí José María Moreno pues te lo agradecemos muchísimo porque con estos casos tan importantes creo yo vamos construyendo un puzzle para intentar entender cuando has contado de esta forma tu experiencia cuando te estaba escuchando junto con tanta gente en toda España a mí me estaba mirando a la mente casos que yo mismo he investigado la provincia de Albacete Pozoondo por ejemplo pues idéntico a lo que estás contando en otra población de Santander en mitad de la carretera con los brazos en cruz y que un coche tiene que esquivarlo también es decir parece que son las mismas cosas que se repiten una y otra vez y en este caso además con dos testigos que ven exactamente lo mismo la hipótesis de la alucinación el reflejo todas esas cosas que se suelen contar en este caso evidentemente resultan absurdas y nos enfrentamos a una serie de apariciones que por algún motivo desde siempre parece que están ahí quien sabe si por el lugar concreto y que además actúan de una forma muy similar la largura de los brazos también la he escuchado en muchos casos así que te lo agradecemos muchísimo por la valentía y por la exposición tan clara que has hecho José María muchísimas gracias muchas gracias a vosotros un fuerte abrazo gracias gracias recuerdo hace muchos años muchos años cuando leíamos las primeras noticias de un pueblo que entraba en pánico en la linde misma de Cáceres con Salamanca y que una de las informaciones fechadas en el diario hoy de Badajoz decía que la proximidad de una de estas figuras sombrías a un testigo en mitad de la carretera y el giro de este estaba haciendo ya pensar en que había un peligro físico por estos intrusos sea quienes fueren lo increíble compañeros no sé qué pensáis y por supuesto enseguida vamos con vuestros mensajes en este aldabonazo yo tengo en el particular por el motivo que sea emoción con estos casos en concreto me parecen quizá los sucesos más agrestes más feroces más auténticos de lo que es el misterio no sé bien qué son pero sé que son que están ahí desde siempre por algún motivo para informarnos de algo para ser importantes por la vida de alguien para salvarnos de algo para informarnos de algo para cambiar el concepto de algo una cosa no sé a vosotros que a mí me impresiona ha podido pasar el tiempo que sea en el caso de Aedo 25 años en este suceso unos 20 y es como si la mente se hubiese detenido como si el encuentro con lo daimónico daimónico este tipo de figuras es eso como intercesores produjese en el testigo una iluminación súbita que le hace ser muy consciente de todo lo que está ocurriendo hay como un instante de ampliación de la conciencia porque tú cosas o te impresionan muchísimo la psique se queda como una fotografía fija con todos los detalles o no te acuerdas de muchas cosas y si vas analizando a los testigos en cuanto uno habla con ellos y es una experiencia de muchos años sus miedos vuelven como si fuese el instante inicial hay personas que te cuentan que han tenido una caída un accidente un tal y no reviven el miedo del accidente lo cuentan ya se ha pasado ya se ha curado y resulta cuando las personas se han encontrado con estas figuras no ha cicatrizado porque no hay posibilidad de saber que ha pasado y entonces cuando te cuentan la historia esa angustia revive de nuevo el nerviosismo y el miedo surgen de nuevo como si nadie los hubiese asfixiado es decir en resumen hay una impronta psíquica fortísima con estos casos que hacen de la experiencia algo no habitual es como si en esos da igual que sean segundos o minutos la conciencia del que está viendo y en este caso son dos hermanos cuatro ojos igual que los dos policías se quedan igual de impregnados durante esos segundos da la impresión de que esa figura también ha modificado el entorno has visto todo las sombras las luces los matojos la carretera da la impresión hasta que el propio tiempo ha ido a un ritmo diferente es que presenciar y ser protagonista de lo imposible precisamente es lo que hace es algo que no tiene encaje en tu vida cotidiana que tienes que dejarlo en un cajón aparte preservado de todo lo demás porque no forma parte de tu secuencia vital no forma parte de tu universo lo has visto lo has sentido has tenido contacto con ello pero no es no es tu mundo tienes que dejarlo es algo que no encaja y entonces siempre al contarlo hay una necesidad como de que te entiendan de que te comprendan como un bálsamo por eso lo que es un error brutal es a veces cuando uno se encuentra con la burla ¿cuántos casos se han silenciado? porque el primer impacto al contarlo la necedad la lo corto de mente de alguna gente hace que el impulso de vuelta sea una agresión un reírse y entonces ese testigo la herida la cierra y no vuelve a hablarlo nunca cada vez menos afortunadamente y el caso de Aedo por ejemplo a mí me congratula muchísimo fíjate que cuando escribí el libro sobre leyendas urbanas me interesé muchísimo en el asunto de las apariciones en la carretera y estuve recopilando mucha información y desde luego terminé convencido después de cientos de testimonios de que aquello no era una leyenda urbana al menos no en su aspecto irreal es decir que esas personas habían presenciado algo entre todos esos testimonios testimonios como el de José María se han dado muchas veces y de formas incluso más dramáticas el ser ha llegado a ser atropellado atropellado dejando marcas en la carrocería atropellado de tal forma que sintieron como le pasaban por encima las ruedas y se paran y se detienen porque lógicamente el susto de ver aquella figura que de repente aparece no sabes lo que es encima has atropellado a alguien corres unos metros atrás para recoger o auxiliar al posible herido y ver lo que ha sucedido y no hay cuerpo no hay sangre no hay nada eso me lo he encontrado cantidad de veces hay denuncias en todos los países del mundo en las policías de carreteras en la guardia civil supongo denunciando este hecho ¿y qué es? pues la verdad es que es una de esas cosas que te dejan sin respuesta pues precisamente ahora que parece que Santi me estuviera leyendo el pensamiento porque no había caído yo en este caso es que Santi lee el pensamiento sí, debe ser esto se me ha pegado de paloma exacto pues había un caso que no lo estaba yo asociando con esto fíjate y que es un caso que me comentaron hace varios años un abogado de aquí de Madrid que circulando por una carretera de estas secundarias en Asturias él también iba con otra persona y en ese momento en medio de la carretera desapareció una figura vestida como de negro que en ese momento por la forma él pensó que era una mujer pero fue una cosa tan rápida que es que no le dio tiempo ni a frenar o sea prácticamente cuando la vieron la tenían tan encima que pasaron por encima de ella es decir la atropellaron pararon el coche fueron a ver si esa persona pensando que la habían matado porque el impacto es que por la proximidad y la velocidad que llevaba no había posibilidad de que en fin que esto era una cosa fatal la sorpresa fue que se dieron cuenta de que no había absolutamente ningún rastro en la carretera y el impacto de esto fue tan grande que al día siguiente te hablo de tiempos en los que no había mejor estos métodos de internet ni de nada compraron la prensa a ver si salía algún accidente o algo relacionado en esa carretera porque no se podían creer que eso no hubiera dejado ningún tipo de huella ni de cuerpo ni de marca en concreto en la carrocería hay una clave que da clara estos sucesos surgen porque hay algo que no se ha aclarado del todo en ese sitio tienen que ver con los hechos luctuosos de ese lugar bueno fíjate de hecho en las tradiciones más antiguas lo que se teoriza es que estos seres siempre están ahí de hecho son seres oscuros y se amparan en la noche se esconden en la noche quizá ante determinados personajes que invaden su terreno como cuando se construye una carretera justo en medio de un lugar de tránsito de animales por ejemplo pues en ocasiones construimos según estas teorías en lugares donde residen este tipo de seres seres que actualmente estarían ahí pero no los vemos no los vemos a no ser que pasemos por ahí con unas luces por ejemplo eso explicaría por qué una frase que me ha marcado del caso de José María es aquello quedó allí nosotros nos fuimos y aquello quedó allí igual que ocurría por ejemplo con el caso de Aedo que esa figura estuvo prácticamente 30 minutos en ese lugar pero lo interesante de todo esto es que a raíz de este programa de todos estos testimonios que estamos recogiendo esto nos permite ya elaborar una serie de teorías por lo menos también marcar unos puntos en común que se repiten en todos los testimonios yo he ido anotando por ejemplo detalles como ese paso del tiempo que a pesar de él esos detalles siguen permanentes en la memoria la luz por ejemplo es algo que les impresiona la luz parece no iluminar a estos seres cuando las luces del coche reflejan en ellos no hay colores solo hay oscuridad el miedo atroz e irracional es decir el momento en el que aquello aparece en la carretera ellos ya saben que no es una persona les surge un miedo desde el instante número uno desde el segundo uno tú ya sabes que eso no es un anciano que se ha extraviado un campesino que cruza la carretera un no sé qué ya sabes que no algo dentro de ti te dice que no también por ejemplo las carreteras se encuentran anormalmente solitarias carreteras que en ocasiones son de tránsito nosotros comprobamos por ejemplo como esa carretera y el túnel de Ayurdín era un lugar muy transitado sin embargo en aquella época y en ese momento exacto ese lugar se convierte prácticamente en un desierto y otro de los detalles fíjate que curioso es que la mayoría de los testigos por no decir todos o bien durante la aparición de esta figura o bien a posteriori acaban disminuyendo la velocidad y frenando quién sabe si estas viejas tradiciones del gaueco del ser que aparece para indicar para pedir cautela en el fondo son este mismo tipo de seres seres que avisan y que evitan peligros esta misma noche vamos a escuchar a personas que aseguran que esta aparición les salvó de un accidente o en otros casos provocaron un accidente yo no sé Carmen porque vamos a contactarlo estamos intentando vía Fermín Agustí son gestiones complicadas a las 2 y 23 minutos en vivo vamos a hablar con alguien importante para nosotros dentro de los archivos de la Guardia Civil para yo creo hacer otro pequeño hito que es tener la constancia de que hay cosas y como se te queda el cuerpo Carmen y lo pregunto especialmente a ti porque sabemos de investigaciones de cosas y lugares donde nosotros teníamos información concreta información por ejemplo no podemos desvelar mucho más de una carretera importante y donde de repente las personas ven como unas sombras en el lateral pero es que no son personas son sombras que están ahí como mirando aunque no tienen rostro como te quedas cuando una revisión de archivos con esa labor que tanto agradecemos nos informa sin saber la persona que está buscando lo que nosotros sabemos de ese sitio y coinciden denuncias concretas esto se me pone a mí los pelos de punta denuncias en los últimos 10 años y es el mismo sitio pues ya ha ocurrido en otras ocasiones si en el mapa de España señalamos por provincias las carreteras donde ha habido apariciones normalmente suelen ser siempre en los mismos sitios y además los testigos no se conocen entre sí han sido en diferentes años en el caso que ahora mismo vamos a escuchar de ese guardia civil que ha recogido diversas denuncias siempre en un mismo sitio de una carretera española cerca de Albacete pues teníamos ya constancia de que allí había una serie de apariciones una serie de sombras que parecían estar vagando sin ningún sentido estar caminando no se sabe a dónde diferentes por distintos sitios en un mismo lugar en un mismo una misma zona que parece un descampado donde ahora no hay construido nada pero sí que hay una serie de luces de focos que te permiten ver a esas sombras que vagan vagan además sin saber muy bien qué hacer era como si estuvieran yendo despistadas como si no supieran lo que había pasado pero el caso es que cuando la propia guardia civil con denuncias con testimonios te cuenta lo que ya sabíamos y que no ha sido una persona sino que han sido bastantes denuncias y que prácticamente describen a las mismas sombras a los mismos seres y justamente en el mismo lugar donde además hubo un caso pues de muerte bueno nosotros investigaremos porque esto lo que hace es prolongar hacer de trampolín como decía a Edo de nuevos casos pero es que hay más casos de este tipo y nuestro amigo Daniel es uno de esos informadores que es un lujo tener para este programa y nos ha ayudado en muchas ocasiones primero porque es un tipo valiente y es un tipo que digan lo que digan él cree que tiene una labor que hacer y esa labor aparte de milenario de espíritu es revisar en archivos en documentos jugándose el tipo a veces hay que decirlo para constatar informaciones informaciones que para vosotros seguidores del misterio son importantes si ya hablamos en su día de hospitales donde miembros de seguridad habían visto cosas increíbles habían sacado sus armas delante de una figura parecida si hemos hablado de apariciones en la carretera que han provocado denuncias concretas diferentes casos esta noche tenemos la oportunidad de tener este proceso de desclasificación tipo Wikileaks pero con informes oficiales que demuestran que muchos puntos como decía Carmen resulta que siempre son los mismos esto es lo inquietante hay como una capa que se superpone resulta que en esa carretera que tiene 350 kilómetros las tres denuncias son del mismo sitio y que pasa entonces Daniel 2 y 27 buenas noches buenas noches amigo vamos a ver si logramos contactar con Daniel hola hola me escuchas si buenas noches hola buenas noches si que una vez más y a estas horas más muchísimas gracias por tu apoyo a este equipo bueno pues estamos muy sorprendidos por una investigación que estamos llevando entre manos que no podemos desvelar mucho pero que habla de un lugar de tragedia y una información de este muy además muy privada de este equipo y resulta que que tenéis información de denuncias que llegaban de ese mismo lugar en los últimos años pero es que hay más hay más casos concretos que me gustaría que nos contaras de este tipo de visiones como hemos contado como contó el jefe de patrullas de la chancha o como el caso de José María casos concretos que tú has corroborado que hay información incluso con el sello de confidencial hoy Daniel pues si efectivamente en algunas zonas de España en algunos puntos en concreto si que han sucedido algunos casos y han sucedido algunas apariciones aún sin confirmar por la fuerza y cuerpo de seguridad de que se trataba pero sí que que varios testigos sitúan esas apariciones en distintos puntos de carreteras del litoral andaluz o de la zona de Levante vamos a hacer una cosa desde luego el público dirá ¿por qué suena tan rara la voz? hay que nos vemos obligados a distorsionar un poquito la voz de nuestro compañero Daniel lo entenderéis perfectamente yo repito que él se juega el pellejo y lo ha hecho varias veces para tener información que ha acabado en documentos que hemos podido mostrar y lo agradecemos y por eso tenemos que digamos bueno mantener su identidad en secreto pero es una persona os lo aseguro que se viste por los pies con una familia maravillosa y un tipo repito muy valiente y que nosotros queremos porque la labor que está haciendo no es habitual muchas veces hemos querido que dentro de los cuerpos de seguridad haya este tipo de informaciones y ha sido siempre como ocurre por individualidades no por normas ni leyes ni administraciones y además lo que ocurre que luego muchos altos mandos nos han dicho así se hace así se hace pero ellos no lo hacen es decir que tiene que haber alguien siempre que dé el primer paso había algún caso muy concreto Javi que tú le habías pedido información a nuestro amigo Daniel concreto y donde sabemos que bien ocurrido otros casos por ejemplo la hora del río en la provincia de Sevilla ¿no? sí precisamente a mí me sorprendió porque yo hablé con Daniel a principios de esta semana contándole las investigaciones que estábamos llevando a cabo para este programa y le pedía por favor si podría acceder a esa base de datos para buscarnos alguna referencia o alguna información en nuestras carreteras si había denuncias si había avisos y cuál fue mi sorpresa cuando él me escribe y me dice que ha encontrado información en la A457 a su paso por Lora del Río en Sevilla donde si recordáis hace unos meses prácticamente un año ahora mismo recogimos varias denuncias de vecinos que se habían topado con unas piernas que parecían cruzar la carretera rápidamente y llegamos a entrevistar a unas 6-7 personas Daniel ¿qué has encontrado en torno a Lora del Río en concreto? pues se trata de un de un hecho que es como se llaman estas actuaciones de de los compañeros que que acuden a llamadas de de cualquier usuario o cualquier ciudadano que requiera la presencia policial y la patrulla en servicio o que actúe en servicio en esta ocasión deja constancia y graba ese hecho en el sistema de datos nuestro entonces hay un una grabación de datos confidencial donde el asunto y la catalogación pues deja bien claro lo que hay que es una vigilancia de una vía de comunicación por el avistamiento de personas o animales sin reconocer en esa vía de comunicación la catalogación está hecha como avistamiento de un espécimen avistamiento de un espécimen espécimen sí en el en el sistema nuestro cuando no hay una catalogación o cuando no hay algo así concreto que es un animal o una una persona viene la opción de de espécimen no porque sea nada sino porque puede ser algo que has visto de lejos y no sabes lo que es es decir que no se identifica claramente que sea un ser humano o un animal queda ahí en la incógnita quien ha denunciado ese hecho se ha encontrado con algo tan raro entre comillas que no queda clara su catalogación efectivamente así es luego la descripción del hecho pues sí que que los compañeros pues del puesto de actuación en ese momento sí que describen más ampliamente y dicen que ellos acuden por comprobación y vigilancia por la llamada de varios que no es de una sola persona sino ellos dejan constancia que es la llamada de varios usuarios de la vía que certifican ver seres extraños de gran estatura cruzando la vía A457 en su paso por Lora del Río vestidas con ropa oscura y encapuchados encapuchado ropa oscura y esto en qué fecha ocurre Daniel pues no estoy seguro pero creo que es por el año 2012 2012 sí creo que allá por diciembre de 2012 ropa oscura gran tamaño y que cruza la carretera sería uno de los casos tipo pero en este caso con varios testigos siguiendo la zona sí Javi bueno es que yo quería preguntarle a Daniel hay una cosa que me parece sorprendente este tipo de hechos aparentemente cuando las fuerzas de seguridad las pocas veces que han hablado lo toman como algo a lo que no dan mayor importancia pero el hecho de que la clasificación de seguridad en este caso sea confidencial Daniel ¿qué es lo que nos está indicando? Pues posiblemente que haya sucedido en más ocasiones y los compañeros o los digamos el puesto que cubre esa demarcación ya tenga conocimiento de que haya podido ocurrir varias veces incluso si se haya podido montar algún tipo de dispositivo de vigilancia en la carretera por para ese para localizar ese tipo de avistamiento que personas pueden han podido ver y para poder evitar un accidente porque eso puede dar esa acción de que una persona se distraiga mirando lo que sea o incluso pueda llegar a dar un volantazo y pueda sufrir un accidente ¿Cómo ha ocurrido en los dos casos que hemos contado donde parece que casi ha habido un accidente a raíz de estas apariciones de especimen yo me voy a quedar con el término en mitad de la carretera hablando con términos oficiales esto en hora del río en la provincia de Sevilla y un caso muy reciente por tanto la realidad lo que nos interesa de cara al público y que me parece realmente provechoso es que hoy se ha hablado mucho de los expedientes militares pero hoy hay documentos con el sello de confidencial en las comandancias de la Guardia Civil en España y gracias a Daniel tenemos este goteo de casos pero cuántos habrá porque varios testigos coinciden en el mismo sitio ha ocurrido lo mismo en el mismo sitio tenemos otro caso por ejemplo arquetípico también capucha o también traje talar también miedo en los testigos en la provincia de Albacete si no me equivoco en las proximidades de Caudete Daniel puede ser así si bueno no estoy seguro si es Caudete creo que es Chinchilla Chinchilla yo creo que es Chinchilla si en la zona de Chinchilla también relatan algunos testigos algunos usuarios de carretera nacional incluso autovía de ir circulando por la zona y por esa carretera y que han visto cruzarse a velocidad de un rayo también una especie de espécimen algo que no pueden decir si es persona o animal porque no no lo han visto con claridad solo que lo hacen con una rapidez vamos muy difícil de localizar hacia donde va y con una rapidez impresionante por delante de los vehículos y por lo que describen las personas o por lo que dejan entrever cuando cuando lo comentan a las patrullas que que le dicen lo que han visto explican que es como si fuera una persona pero que que anda tanto con los pies como con las manos o sea que va con pies y manos andando pero o sea pero a una velocidad muy alta claro eso cuando se le dice a una patrulla de la guardia civil pues la guardia civil va a hacer la comprobación y no hay huellas no hay nada no pero que efectivamente cuando van al sitio y lo ven in situ donde le lleva a la gente ha sido aquí o ha sido allí no no ven nada pero tampoco tiene por qué dejar ningún tipo de huella porque es como si se cruza por ejemplo un fiel o un corzo o cualquier tipo de animal Daniel lo que está muy claro es que hay que estar muy seguro para llamar hacer una denuncia una llamada de auxilio a la guardia civil diciendo que has visto una figura que pensemos en la descripción tiene que ir digamos un poco arqueada o que cruza la carretera con manos y pies muy delgada y a grandísima velocidad y con forma como humanoide de los casos que tú has podido ir revisando y son varios y que has tenido la oportunidad digamos o que ha sido un lujo para nosotros poder recibirlos incluso con la documentación oficial ¿cuál es a día de hoy Daniel el que más te ha impresionado de este tipo? la cuestión es que en el de Chinchilla hay mucha gente que lo ha visto o sea lo de Chinchilla coincide yo no lo sabía pero un compañero que que estaba destinado por allí por la zona por ahí por el año 2011 que fue cuando me ha dicho que buscara sobre esas fechas me dice que coincide por una zona cercana a un accidente de tren que hubo en el año 2003 si no me equivoco entonces cuando se juntan tantas casualidades y te dicen que ahí hubo un accidente donde hubo muchos fallecidos y que ven ese tipo de cosas pues te quedas así un poco impactado ¿no? por por relacionar una cosa con la otra y Daniel tú incluso me comentabas que esta semana precisamente haciendo estas gestiones habías llegado a hablar con algún compañero o habías recordado el caso de algún compañero que había tenido que acudir a una carretera a un punto kilométrico creo que por caudete porque habían recibido una llamada una denuncia de unos testigos ¿no? sí, así es me comentaba que vio lo que pasa que la descripción que él me da pues tampoco me puede decir exactamente porque porque no estaba muy seguro pero sí que las personas estaban seguras de que de que habían visto no sé si era como alguien cogido como dos personas cogidas de la mano y corriendo pero como si como alma que le lleva al diablo dos figuras cogidas de la mano a la persona que lo ve le da la sensación de que era algo así y denuncia a la Guardia Civil sí según me cuenta este amigo mío esta familia que creo que era un matrimonio con sus dos hijos adolescentes en el vehículo creo que esta familia continúa por la carretera cuando lo ven y el padre acelera porque se asusta y acelera para evitar seguir viendo esa imagen que le impacta entonces y lo ven todos al parecer sí sí según tengo entendido sí y un poquito más adelante sino cuatro o cinco kilómetros más adelante se encuentran con una patrulla que estaba realizando un punto de edificación allí en un cruce y entonces se paran con esta patrulla y se lo dicen que han visto algo muy extraño y ya es cuando se lo cuentan Daniel amigo que sigue la búsqueda gracias por tu ayuda gracias por revelar expedientes que son muy importantes y que muestran la realidad que todo el mundo y tú lo sabes bien incluso dentro del cuerpo conoce pero que es tan difícil sacar poco a poco a la luz gracias por todo tu trabajo en nuestro humilde entender heroico para que sepamos sobre todo por los testigos fíjate que no crean que han visto una ensoñación que no crean que han tenido un episodio de locura transitoria que sepan ellos por encima de nosotros que sepan ellos que la guardia civil que vigila nuestro territorio que vigila la noche y las carreteras sabe muy bien que ha habido personas imaginaos por favor con que susto tienes que ir tú en el cuerpo para dirigirte a unos miembros de la guardia civil para que vayan a investigar porque has visto esto que parece imposible así que la labor es importantísima Daniel seguimos en contacto y seguimos con investigación abierta gracias amigo de nada pues uno de esos momentos importantes además que que descripciones van más allá incluso de la figura solitaria dos figuras cogidas de la mano a gran velocidad un absurdo o ese otro pasando da la sensación de que si alguien ve esto es difícil que lo cuente porque quien te va a creer vas a la guardia civil pero quizá no lo cuentas ni de un entorno más cercano porque quien te va a creer ahora la sensación y la descripción muchas veces compañeros lo de siempre supera la ficción que uno se hace estábamos imaginando el arquetipo lo que decías claro la capucha que significa eso puede tener con la muerte con un hecho luctuoso y de repente Daniel desde dentro de la guardia civil nos trae unos casos 2012 2011 que han pasado ahora mismo de los que hay denuncia y algunos y esto yo creo que no es no es tontería todavía con el sello de confidencial es decir no se puede hablar de esto y no solo eso sino que es que además hay decenas de casos fíjate los que en una semana ha conseguido compilar Daniel es decir esto de cara al público es algo que ocurre de vez en cuando pero parece que en la guardia civil este tipo de casos se conoce más habitualmente de lo que nosotros creemos ¿qué dice nuestro público? Carmen en este momento de la noche concretamente quizá alguno haya podido aportar un caso que en el futuro pueda ser importante ¿no? aporte algo más pues sí la verdad es que hemos recibido casos interesantes pero fíjate me voy a centrar en el de Alejandro no omitiré sus apellidos para continuar la investigación porque creo que es un caso que puede dar resultados sobre qué pueden ser estas figuras y de nuevo en retenes oficiales él nos mandaba un mail que nos decía me llamo Alejandro antes de nada debo recalcar que aunque seguidor ocasional desde hace años tanto del programa de radio como del de televisión me considera un escéptico simplemente por no ser capaz esos son los oyentes que nos gustan los escépticos sobre todo ¿no? sí los escépticos pero que escuchan sí pero escépticos buenos no escépticos de estos bueno para qué hablar de ellos nos dice que no es capaz de dar una explicación lógica a este y otros hechos que le han ocurrido él estaba haciendo el servicio militar en un campamento nos pone cuál y todos los datos los voy a omitir se quedan para el equipo para que no haya interferencias en esa investigación que creo que sería interesante llevar a cabo nos dice que es el año 1983 cumplió el servicio militar como instructor de reclutas dice que durante un servicio de guardia de retén en el mes de septiembre de dicho año y encontrándome de servicio en dicha guardia el vigía de Garita de campo de la Jura dio la alarma no lo olvido aproximadamente hacia las 3 de la madrugada de una presencia en el campo nos desplazamos tres soldados en un vehículo wheelie hasta dicha garita al subir a esta garita me encontré con el vigía totalmente atemorizado e indicando la presencia de una figura en el centro del campo al no poder disponer de foco en dicha garita nos limitamos a realizar una inspección visual y allí se veía claramente una figura negra altísima y de gran corpulencia en ese momento fui capaz de seguir la norma y dar el alto los tres soldados y el vigilante de Garita vimos aquella figura y solo un soldado nos dice que omite nombres aunque los recuerda perfectamente se atrevió venciendo ambos el miedo a abrir la puerta del campo y dirigirnos andando hasta aquella figura ahora mismo les puedo jurar que recordándolo metímosla en las manos al escribirles llegamos muy cerca la figura era enorme como si estuviese cubierta de cabeza pies de una capa con capucha era sólido puedo afirmarlo no puedo decir medidas pero era enorme corpulento y con los brazos abiertos como ustedes dicen en cruz la sensación era lo recuerdo escalofriante con un silencio que jamás he vuelto a experimentar y así como lo vimos no puedo certificar el tiempo que estuvimos viéndolo se desvaneció jamás he sentido tanto miedo como aquella noche nos comenta también que al volver al edificio de guardia del retén el oficial y el suboficial de guardia se negaron en rotundo a que reflejaran en el parte de incidencias lo que habían visto de hecho se nos dijo que de comentar este hecho seríamos arrestados severamente nos vuelve a indicar el año 1983 el lugar donde estaba haciendo la mili todos los datos e incluso el número de su compañía su nombre apellidos e incluso pues la forma de ponernos en contacto con él ante este caso que creo que junto con el de Talavera creo que es tremendo porque también es una aparición con los brazos en cruz de nuevo en el caso de Talavera de un hombre verde como luminoso y en este caso como de una figura ensotanada y el mismo caso que hemos contado de José María Moreno esos brazos en cruz que llaman tanto a la atención el caso de Ayurdin brazos en cruz ¿sabe algo más claro de qué puede significar eso? brazos en cruz signo de la cruz en este ámbito sí, porque la cruz es un símbolo mucho más antiguo de lo que creemos no solamente es un símbolo del cristianismo sino que es anterior a las representaciones de la cruz en el siglo XV antes de Cristo es decir muy anterior y por su por su estructura la simbología que nos ofrece la cruz es la del mediador es alguien que intercede entre el cielo y la tierra y que cumple la función de un mensajero viendo estas más daimónico imposible el que está entre la aquí y el allá exacto estas representaciones casi teatrales me atrevería a decir porque estamos hablando de casos que estamos viendo que son más comunes de lo que pensábamos todos pero no por ello dejan de ser casos de una gran extrañeza que no tienen aparentemente lo decíamos tú y yo antes una especie de estenografía ocurre algo por algo es absurdo que eso eso de las manos eso de los brazos en cruz eso es para algo sí es para algo porque no tiene no tiene ningún sentido por ejemplo si imaginar que estas cosas también pasan que vayas por la carretera y alguien necesite auxilio y lo primero que hace es intentar parar un vehículo una forma de hacerlo es ponerse en medio de la carretera quizá con los brazos en cruz pero bueno es un poco arriesgado ponerse en medio de una carretera porque te pueden atropellar es decir siendo algo humano nadie se pone con una pierna y la otra abierta como el caso que hemos visto de Orense en mitad de la carretera nacional y con esas capuchas a no ser que es un suicida claro a no ser que es un suicida y esos atuendos esas capuchas luego está el tema del tiempo que ha mencionado antes Javi de manera así un poco por encima pero que yo creo que merece cierta reflexión en el caso de Aedo por ejemplo la pareja que da el o sea la pareja que se encuentra con eso que se sale de la carretera y que realmente pues casi tienen un percance gordo por culpa de esa presencia da parte a la a la a la chancha y pasa media hora de tiempo transcurre media hora desde que se da ese aviso hasta que llega a Aedo con su compañero es decir eso estaba ahí esa media hora esperando esperando porque claro por ejemplo las apariciones espectrales no encajan muy bien con esto los espectros tienen más que ver con algo que sucede en determinado lugar que queda marcado y que se repite independientemente del observador aquí parece que tiene que ver con quien está viéndolo exactamente es como si le hubieran estado esperando a la persona vamos a hablar de un caso concreto tenemos comunicaciones vamos a Mérida esa tierra mágica que también nos acogió porque en las cercanías de Mérida pero cogiendo rumbo hacia el norte provincia de Cáceres ocurre otro caso tremendo otro de estos ensotanados pero con un elemento más Charlo Zores nos lo comentaba quería ser partícipe uno de tantos casos que hemos ido recibiendo hay muchísimos compañeros y seguramente iremos filtrando esta información gracias por vuestra ayuda como en el caso de este militar en aquel tiempo en el 83 gracias por vuestra valentía entre todos estamos logrando algo pero vamos a Mérida vamos a Mérida hace unos 5 o 6 años a esa zona o partiendo de Mérida porque este caso es paradigmático de ese mensaje Charo buenas noches hola buenas noches Charo cual es tu historia cuéntanos pues mira yo salía de Tarifa de unas vacaciones y venía a dirección Madrid y entonces paramos como a las 10 de la noche paramos en Mérida estuvimos ahí cenando y creo que eran sobre las 12 ya cogimos el coche y salimos por la carretera de Extremadura y ya no recuerdo si a la media hora tres cuartos de hora no recuerdo tanto el tiempo pues yo iba claro en noche cerrada que no se veía ningún coche por delante de mí o sea que yo iba alumbrando los mis faros y de repente veo como que viene por el arcén sale como de un matorral pero él andando por la zona un poco ya del campo veo salir a un monje o sea un monje una persona como de estos hábitos como la película esta del nombre de la rosa y claro yo me quedé que me quedé así asustada y claro no pude no quise mirar luego volver la cabeza porque claro yo iba a lo mejor a 120 claro que digo se me va el coche entonces luego si miré claro por el retrovisor pero claro ya era oscuridad porque yo solamente iba alumbrando porque era noche cerrada lo que yo veía en ese momento entonces me quedé así como pensando que miedo es que ya que no sé o sea un monje andando a mitad de la carretera de Extremadura de la autopista yo sé que luego al poco o sea al poco de pasarle de repente veo la carretera como algo negro entonces claro freno así poco a poco pues frenando para que no se me vaya el coche y veo como trozos de coches como desperdigados y dije anda digo porque al principio no sabía lo que era digo ya veo como el guardabarros y tal y entonces vi un coche que estaba salido en el arcén en la carretera pero como en diagonal como cuando aparcas en batería y entonces yo fui frenando frenando que a mí me daba miedo parar entonces yo no vi a nadie en el coche entonces seguí con o sea seguí pero claro me quedé con la cosa y dije no yo voy a llamar a la policía entonces llamé pudo ser que se saliera porque unos minutos antes pudo ver a la aparición esa que yo vi o sea que por mí o sea porque si yo por ejemplo hubiera movido la cabeza para atrás igual el coche se te va pero yo ahí no vi un coche que hubiera colisionado con nadie o sea que no sé o de alguna manera a lo mejor que me avisaran a mí no lo sé pero yo sé que se me quedó siempre la imagen de un monje que no venía a cuento que le ves que sale de un o sea de noche oscura cerrada que tú lo iluminas con tus faros y se movía Charo en dirección a la carretera venía del campo para cruzarse un poco en tu camino digámoslo así no él venía andando por el arcen incluso a mí yo le iluminé o sea tú iluminas y él ni siquiera mira el coche pero él no va andando o sea en el arcen pero por la zona allá que es un poco ya tierra te llamó la atención sí te llamó la atención algo del movimiento es decir te pareció algo extraño se comportó con una persona normal el traje te llamó la atención algo llegaste a percibirlo o sea algo físico no era algo como una imagen como un vapor como una sombra sino que era algo físico estaba ahí era algo físico que no miró ni siquiera el coche ni nada y era como una persona que me daría miedo verla o sea a mí se me impactó o sea una persona como grande bastante grande con capucha nos has dicho con capucha le iba con la capucha puesta y como de esos hábitos tipo marrones claro que de repente veas que de los matorrales que muchas veces salen de los arcenes ¿no? veas que de repente de ese matorral ves como que sale una persona andando un monje y una cosa Charo le has dado vueltas imagino durante todo este tiempo y y que has llegado a pensar de esta aparición que realmente te salvó de algo quizá también puede ser sí porque yo ahí ya me quedé como pensativa cao ya aminoré un poco la velocidad y luego como surgió cao lo que yo luego vi un coche ahí como que había perdido trozos de ¿cómo se llama? de los guardabarros y estaba tirado en la cuneta eso sí lo pensé digo a lo mejor es una manera de avisarme o lo que he dicho antes o a lo mejor esa persona vio lo mismo que yo y se salió de la carretera que curiosamente es lo mismo que ocurre en el caso que contamos del jefe de patrullas de la Archancha que le llama a una pareja porque tiene que prácticamente dar un volantazo y salirse de la carretera porque una figura idéntica a la que tú nos cuentas les hace dar un volantazo que es el peligro que tiene esto y ellos acuden por una cuestión de puro tráfico o sea un coche que casi se ha accidentado en mitad de la mediana de una carretera y esto ocurre ¿hace cuánto tiempo Charo? más o menos yo creo que fue en el 2007 creo que fue lo tendría que mirar mejor 2007 creo que fue el 26 de agosto yo no sé si vosotros tenéis archivos porque yo llamé a la policía lo que vamos a hacer Charo porque es muy interesante calculando los tiempos la velocidad que tú ibas más o menos y lo que transcurre desde Mérida y esa carretera que la conocemos muy bien porque ha habido muchos casos de este tipo y me da miedo que coincide con cierta zona vamos a ver sería muy interesante haciendo el cálculo más o menos si se corresponde a una zona muy concreta ya en la provincia de Cáceres donde ha habido bastantes acontecimientos en la zona ya próxima a la central nuclear del Maraz y demás que puede ser si una hora de Mérida entonces sería muy interesante porque es una zona que hemos peinado en muchas ocasiones donde ha habido apariciones concretas y estaríamos hablando ya si yo creo que unos 140 kilómetros de Mérida posiblemente si podría ser bueno pues seguiremos investigando y te aseguro que te daremos todos los resultados vale muchas gracias Charo por tu colaboración nada un abrazo y es que hoy en día la informática nos permite tener resultados casi ipso facto una gestión sobre el mapa nos hace dar un dato yo tengo eso en la cabeza es que hay una zona y lo sabe bien mi querido amigo Gonzalo Pérez Sarro donde han aparecido muchas de estas figuras tú recuerdas Carmen la historia de Valparaíso y la niña fantasma perfectamente ha habido ahí una desconexión hemos perdido la conexión la niña fantasma aparecía en una carretera que sale de la Nacional 5 e incluso Saucedilla también cercano central nuclear de Almaraz recordaba usted decía Carmen que había ahí una niña que había provocado un susto de muerte junto al camino a un trabajador de la central nuclear además se le apareció en diversas ocasiones estuvimos justamente en ese camino al parecer la niña incluso llegó a estar al lado del coche como nos recordaba el testigo y a salir corriendo cuando él intentó bajarse del coche y preguntarle si le hacía falta algo si había tenido algún accidente que porque estaba allí sola la recuerdo perfectamente y recuerdo además el temor del testigo cuando hacíamos ese recorrido que la niña había hecho incluso él salió detrás de la pequeña que iba vestida de comunión como con un traje antiguo nos decía y que en un momento dado delante de él desapareció pero es que también estaba recordando y yo creo que lo he contado en el programa que a mis propios padres también una especie de monje en la carretera que va de Alicante a Torrevieja les salva también de un accidente tremendo que tiene otro coche que les adelanta ellos van hacia Torrevieja vienen de cenar con unos amigos en Alicante van por la zona de Santa Pola donde a los dos lados ya hay salinas en un momento dado entra en una especie de niebla en esa zona además justamente al lado de las salinas suele haber muchísima niebla en invierno se concentra pues debido a la humedad muchísima niebla mi padre como vea esta especie de monje que va por la carretera por el arcén pisa el freno y va pues a velocidad pisa el freno porque mi madre le dice que hay alguien en la carretera un coche que viene por detrás les adelanta y un kilómetro más adelante ese coche pues tiene un tremendo accidente con otro que estaba adelantando si no les hubiera adelantado si mi padre no hubiera frenado en ese momento al ver esa especie de monje en la carretera que se queda mirando a mi madre y a mi padre dentro del coche los que hubieran tenido el accidente hubieran sido ellos hemos trazado una línea simplemente para una última comprobación luego a la vuelta tenemos muchas más cosas tenemos actualidad tenemos secciones tenemos entrevistas con el más allá tenemos un sinfín de cosas pero me gustaría escuchar lo que dice nuestra audiencia de todo lo que hemos asimilado hay muchas más cosas y muchos más casos pero hemos hecho esa comprobación y a unos kilómetros del lugar donde Charo se encuentra con esa figura hemos calculado que es esa zona en concreto más o menos sí, efectivamente de hecho está hemos hecho ese cálculo y está pues podría posiblemente estuviera pasando por esa zona de Almaraz cerca de Saucedilla donde ese fantasma que también parece la propia representación de lo que estamos escuchando esta noche o el caso de esta niña vestida de comunión de Valparaíso sobre todo el caso de Saucedilla que es uno de los más tenebrosos que yo he conocido y investigado con mi buen amigo Gonzalo en una de las apariciones el pueblo entra en pánico pero en una de las apariciones una niña bueno, niña, una joven ve a la figura todo lo que estamos comentando con la diferencia de que se le ve la cara una cara blanca mortecina y la niña nos contaba que va a bajar la basura y entonces la figura está debajo pero dentro de la zona de la casa dentro ya del territorio de su jardín ella recuerda con pánico como llama su padre su padre baja con un machete y lo último que recuerda es que la figura con la mano le indicaba que fuese hacia ella eso ocurrió en Saucedilla si aguantáis el tipo escuchéis a nuestros amigos con las noticias os cuento yo alguna cosa que me ha pasado a mí personalmente en Saucedilla que bueno simplemente tiene que ver con el miedo cuando uno investiga solas estas cosas y escucharemos más testimonios más historias y mucha actualidad ahora toda la información de lo que pasa en el otro mundo que yo siempre lo digo cuando me dicen que miedo da tu programa no no miedo de los informativos eso si que era miedo así que nos informamos de todo y enseguida estamos con mucha más información en Milenio 3 3 y 7 minutos nuestro viaje prosigue nuestro viaje continúa lo hace con estas bandas orolas tan especiales que Jerem Martínez sabe muy bien cuando tienen que entrar cosas tan cotidianas ¿verdad? como Apoptose o de Norland o Lacus Somniorum pero que en el fondo por algún motivo interpretamos ya nuestra mente como como lecho sonoro de estos casos con esa fuerza con esos testimonios que están contando una realidad que no logramos entender del todo aquí seguimos todos espero que vosotros también enseguida damos paso a un montón de historias pero evidentemente ahí fuera seguíamos hablando en la tertulia paralela de qué puede significar esto decía Santiago Camacho que había muchas digamos fenomenologías diferentes dentro de los aparecidos que estábamos dedicando no solo en homenaje ese caso de la policía vasca al caso concreto de estos oscuros fijaos yo lo he comentado en alguna ocasión el padre de cierta forma de pensar muy muy asociada a lo que pensamos muchos en este equipo que es una familia de muchos pensamientos diferentes se refirió a estudiar los oscuros lo comentábamos Carl Gustav Jung y su encuentro con los oscuros pero tuvo más encuentros el gran padre de conceptos como el arquetipo o conceptos como el inconsciente colectivo creía que estos seres venían de ese limo de la humanidad y se podían presentar ya no hablaba de la sombra que es por cierto todos sus términos importantes lo que proyectamos lo oculto lo reprimido en nosotros que llegamos a proyectar casi como si fuese un egregor como si fuese energía real Jung fue más allá y tuvo sus diferentes encuentros con las sombras sí un día tenemos que hacer un monográfico solo de Jung de su pensamiento de lo innovador a lo mejor un día Diego la entrevista sería una buena entrevista con Carl Gustav Jung la propongo desde ya en sus entrevistas con el más allá pero uno de los grandes expertos en Jung que fue uno de los primeros que en libros de ciencia de psiquiatría y de medicina habló de la sombra y de hasta qué punto la sombra se podía aparecer es Manuel Almendro Manuel Almendro de doctor psicología nos habla aunque sea brevemente de cómo Jung no sólo en su casa de Wollingen se encontró con estas mismas sombras estas mismas que ha contado Clara o Javi hemos contado aquí encapuchados un poco corpóreos altos no se les ve el rostro y estaban en su jardín y él mirando desde la ventana lo contaba hace poco sino que tuvo otros encuentros y escuchó hasta un mensaje pero aquí hay un mensaje muy importante según Jung estas apariciones significan algo pero sólo si tú te abres a ese algo puedes ir obteniendo más información estas cosas son muy fugaces tú vas en el coche y la información que tienes es un susto de muerte claro ¿qué vas a tener? recordemos lo que ha contado Daniel nuestro confidente entre comillas tú ves esas figuras cogidas de la mano que van casi como con un patín que no corren que a gran velocidad y ¿qué vas a pensar? no, no puedes ni interactuar Jung como aparecían cosas en su casa de Wollingen tuvo la fortuna y el atrevimiento de ir un poco más allá Almendro nos lo cuenta en el fondo es un gran personaje de la humanidad preguntándole a las sombras es una escena que tiene que estar esta noche también aquí en el libro rojo de Jung Jung explica este encuentro con las propias sombras en un momento se le aparecen tres sombras y le dicen que si Jung se abre a estas sombras que vienen esas sombras le van a atraer digamos un conocimiento que va a tener que ver incluso entrar en la comunidad de los muertos fíjate que eso es una cosa realmente sorprendente el hecho de que se encuentren con estos espíritus con estas sombras que para él realmente ya van a formar parte de su vida durante un tiempo resumiendo Jung tiene encuentro con sombras de este tipo con espíritus podríamos decir a través de un proceso de imaginación activa que no era en absoluto un juego y Jung realiza algunas obras de estos diálogos que le producen un cambio de mentalidad es decir estas sombras han interactuado con grandes figuras filosóficas de nuestro tiempo son las mismas yo os comentaba antes de de hacer esa pausa de los informativos que uno entra en una dinámica singular junto a Gonzalo Pérez Sarro nuestro gran amigo y corresponsal en Extremadura fuimos entrevistando a las personas que en ese pequeño pueblo seguramente muy cercano al caso de Charro a ese monje hay que imaginarlo uno va en su vehículo y junto al matorral o el matojo de la vía sale una figura bueno esto pasó en Saucedilla lo que pasa que los testigos iniciales fueron niños y entonces nadie creía a los niños que va a ser pues cosas de niños hasta que ya 14 niños y su monitora en la piscina observan porque la piscina da a una parte que es puro páramo hacia la carretera y es que lo tengo aquí porque yo he entrevistado a las personas que vieron aquello y os hablo de que yo he entrevistado a estas personas hace 20 años y entonces describen como a un cura fijaos la descripción como un cura que tiene una especie de capucha y que va vagando y todos los niños coinciden en que lo que más les aterrorizó les hizo salir corriendo pero corriendo como alma que lleva el diablo es que no había movimiento natural sino que aquello se deslizaba como el que ve una imagen pasar una imagen en posproducción de algo pero claro en la realidad luego lo ve otra niña y adolescente que se encuentra con la figura en una de las arterias que entran al pueblo y que va avanzando ella es impresionante este caso yo creo que hay muy pocos parecidos a nivel de intensidad y luego os contaré por qué digo esto de tenebroso y entonces se da cuenta que las farolas van pasando y que esta figura casi va tocando las farolas de la entrada González-Amezqueta la calle que entra en el pueblo de Saucedilla que no tiene casi casas no tenía en aquella época sino más bien solares y justo cuando ella se aterra de miedo ve que esa figura gira por uno de sus callejones donde no hay salida y desaparece pero la historia más brutal es esa otra la del mar mariscal que sin tener contacto con las otras baja a dejar la basura imaginaos por favor un chaleta dosado pequeño y dentro del pretil dentro de repente ve al cura a la figura el traje es como de sacerdote antiguo y ella llega a ver una cara un rostro lo llega a dibujar blanco pálido es decir una cosa una personificación no es ya una sombra huesudo como de un muerto decía ella como de un muerto y entonces con una de las manos le dice que venga pero ella siente un terror tremendo pero a la vez una parálisis esa parálisis le provoca mayor miedo porque se ha quedado en las escaleras de su casa y no puede bajar su padre es quien ve desde dentro la escena y sale con un cuchillo de caza a por el intruso aquel intruso que os imagináis se desvanece yo andaba imaginaos en mi mente junto a Gonzalo claro vas con un amigo año 94 entrevistando a toda esta gente toda esta gente y tú lo sabes sobre todo bien Javi de los que estamos aquí y Clara también va impregnando en tu mente un montón de sensaciones tu mente va haciéndose al fenómeno también estás como tocando eso raro que es meterse en los fenómenos y que quien no haya estado nunca ahí no lo entiende y yo me acuerdo que iba para otro rumbo salí de aquel pueblo iba a otros lugares muy lejanos y se me averió el coche en el peor momento era un viejo Volvo que me daba muchos problemas y entonces yo no lograba arrancar y me había perdido y había dado muchas vueltas y si habéis esa sensación de dar vueltas por carreteras secundarias mi dirección era la zona de zarza de Granadilla Granadilla imaginaos estar extraviado en tu coche solo con la gracia de escuchar músicas parecidas a estas y con toda la mentalidad de lo que has ido escuchando en la cabeza y ya que me doy por perdido y que el coche renquea y varias veces se me para y la última vez se me para pero puedo encender los focos y os juro os doy mi palabra estoy en un sitio que no conozco porque es todo oscuro y supuestamente estoy como a 60 kilómetros de donde realmente estoy y enciendo las largas intento estar ahí y entonces me doy cuenta que estoy justo donde el cartel y la piscina donde todo empezó en Saucedilla es decir había estado dando vueltas por una zona eran otros tiempos otras carreteras y había vuelto al mismo lugar no distinguía no tenía luces en el coche volviendo y al volver lo primero que veo es el cartel y el edificio de la piscina donde todo empezó y os doy mi palabra de honor de que en ese momento un poco antes yo en el coche solo no sé por qué estaba venga a pensar en el cura que empezó todo jolín y estaba en el sitio donde empezó todo os aseguro que pocas veces he pasado tanto miedo porque además al coche le costó volver en sí ¿por qué digo esto? porque lo que ocurre en un coche sobre todo a solas en la carretera es muy especial tenemos una especial vulnerabilidad es verdad también que cualquier cosa nos puede provocar un miedo y ser un origen natural ¿no? una sombra un elemento pero cuando estás en el mundo del misterio por eso hablábamos de que esa zona donde Charo nos contaba esto en el 2007 es muy especial muy especial ¿qué más hemos pescado entre los testimonios de nuestra audiencia en las redes sociales? Carmen pues mira David Uribe nos dice yo trabajo en la Sierra Norte de Sevilla en carretera y tuve una experiencia también en la A8200 que es la carretera que va de Cazalla de la Sierra a Guadalcanal estoy escuchando el programa y estoy con la carne de gallina todo el tiempo y me estoy dando cuenta que no era una visión lo que yo vi Luis Vázquez dice sobre el año 98 en la carretera que lleva a Guadalupe Cáceres un compañero mío de trabajo probábamos prototipos de coches de una marca alemana de madrugada mientras conducía se le paró el coche quedándose a oscuras y al arrancar de nuevo y encender las luces se encontró justo enfrente un ser que parecía tener como patas de cabra y ojos rojos mirándole fijamente que de un salto desapareció por la cuneta el mito del macho Lanú el mito de las urdes mi compañero llegó a la base llorando y con un estado de nervios que conociéndole quedaba claro que algo raro le había sucedido Miguel también nos dice cerca de mi pueblo siempre se ha contado que hay una curva en la que se ha aparecido en varias ocasiones una niña vestida de blanco que falleció justo allí realidad o ficción el caso es que ha habido varios accidentes justo en esa curva a lo largo de los años Javier Caput dice yo vi una sombra que se me cruzó andando y del frenazo desperté a mi pareja y lo hizo delante de nosotros con las largas puestas y era negra como con una capa y no se le veía ni la cara salió corriendo delante nuestro luego me enteré que hubo un accidente mortal en esa zona es una carretera secundaria en la provincia de Valencia y acongoja mucho también se hacen muchas preguntas José Vicente Conesa dicen que la base de los Alcáceres en Murcia hay apariciones está cerrada ¿habéis oído algo de esto? es del ejército del aire sí claro los Alcáceres San Javier las bases en Murcia del ejército del aire donde por cierto los primeros casos de ovnis reportados por militares en España surgen de ahí del año 62 justo de ahí ovnis de momento luces también nos dice Nazaret López lo que sea este fenómeno no lo sé lo que tengo claro es que la mayoría de testigos nos inventan estas historias ¿de qué serviría? Magdalena Adomarco dice ojalá los coches de estos policías hubieran llevado cámaras sería ya la pera como hacen en Estados Unidos ¿no? que graban todo las intervenciones que hacen a ver hubiera podido grabar esa figura pues nunca se sabe yo creo que no yo creo que se lleva mal lo daimónico hemos dicho alguna vez se lleva mal con la tecnología y muchos piensan hombre sí claro porque no hay documentos ¿no? no lo sé a mí me da la impresión personal de que esto lo que sea elige muy bien el momento cómo y de qué forma y no debe ser tan fácil de capturar no se deja capturar tan fácilmente casos concretos nos han llegado muchos podríamos cerrar con un ejemplo tenemos más grabaciones tenemos más testimonios pero los iremos salpimentando en próximas ediciones ¿por qué? porque seguro que a raíz de lo que vaya llegando a las redes sociales y en comunicación hay más elementos esta noche es una vez más ahondamos en estas sombras y yo creo que es muy difícil pensar que todo esto es una imaginación colectiva ¿no? es muy difícil pensar el mensaje tampoco lo entendemos muy bien el mensaje ¿para qué? ¿por qué? pues tampoco lo entendemos muy bien pues no lo sé pero la última vez que hace unos años hace ya bastantes años hablamos en este programa de apariciones en la carretera nos dejó un saldo en el correo electrónico de más de mil casos a lo mejor esta noche tenemos una cosecha parecida es como pensar que son los oyentes de milenio de cuarto milenio los que están mandando esta información evidentemente daba yo el dato un programa de cuarto milenio una cosa son las medias en la radio no lo sé porque no se estudia de esa forma pero en la televisión media hora de cuarto milenio media hora digo lo pueden ver cuatro millones y medio de personas cada semana media hora pero estamos hablando como muchísimo de un 10% de la población como muchísimo o sea que hay una gran parte de la población que ni sabe de nosotros ni le interesan estos temas pero seguramente parte de la población que se ha vivido cosas con estos temas y que no llegan a nosotros todo lo que está llegando a nosotros es parte de un porcentaje ínfimo por lo tanto hay una realidad permanente que está ahí fuera la sombra sigue estando ahí fuera se relaciona muchas veces con lugares parece claro luctuosos y luego hay interpretaciones que ojo yo no quiero asustar ningún testigo porque yo no creo que esto sea un mal augurio pero es verdad que en la mente popular esto siempre ha sido también como mala señal no creo que sea así sinceramente por mi experiencia personal pero grandes expertos como el doctor Cardero el gran antropólogo Cardero uno de los pocos que se ha interesado en estas ramas de las apariciones nos habla de que en ciertos lugares está muy extendido el hecho de que si aparece esto es para señalar una muerte yo creo que no espero que no pero lo escuchamos aquel que ve la sombra vaya en un coche o vaya o simplemente vaya caminando por la noche y de repente vea a lo lejos como una especie de aparición que se le va acercando y que es pues como una figura humana envuelta en una especie de no sé de túnica por decirlo de alguna forma negra que se dirige a él bien hablándole o bien señalándole de alguna manera de forma que el vidente se ve afectado por esa aparición brusca y se ve aterrorizado porque esa aparición le está señalando y le está indicando que probablemente se va a morir o se va a morir él o algún familiar hay muchos vamos yo tengo recogidos tres o cuatro ejemplos que ocurren ocurrieron por ejemplo en Berín en Orense un campesino que iba por el camino y de repente se encontró con una sombra que salió bruscamente detrás detrás de un árbol y le indicó que iba a morir al día siguiente lo que pasa que en este caso parece ser que la predicción no se produjo y el campesino pues murió bastante más tarde pero no sin haber relatado este encuentro extraordinario a su familia y por eso lo conocemos y nosotros no con la conexión oral sino con las vías de contacto que hoy en día son yo creo que muy provechosas para todo esto hemos recibido una gran amalgama de historias que iremos investigando Javi podríamos destacar como broche final alguna de las que todavía están previas de investigación pero que te hayan llamado la atención si ha habido bastantes de hecho por ejemplo tenemos militares que finalmente no han querido hablar tenemos una testigo que llega a representar que han confesado que lo vieron pero que no pueden salir en público todo esto cuando ocurre es solo para remarcar que cuando si hablan es un éxito es un esfuerzo casi excepcional hay otros testigos que llegan fíjate aquí tengo el dibujo llegan a dibujar una representación de lo que ellos ven y que se parece completamente a lo que estamos escuchando un ser con los brazos en cruz muy oscuro con una especie de velo que cae desde la cabeza hasta los pies pero fíjate hay un lugar que se repite habitualmente en estos casos que nos han llegado aparte de las carreteras y son los cementerios tenemos varios casos que han ocurrido en los aledaños de algún cementerio uno de ellos por ejemplo en el cementerio de joven Gijón nos contaba Silvia Pérez que en el año 2002 ella tenía 15 años tenía una amiga con la que iban habitualmente algunas tardes de verano a alimentar a unos gatos abandonados que estaban allí dice que esa tarde de agosto todo transcurre con aparente normalidad hasta que casi ya al anochecer empiezan a escuchar algo extraño algo que ella describe como un arrastrar metálico irregular y agudo de algo pesado el sonido les impresiona tanto y le parece tan extraño que ellas se esconden detrás de una tumba empiezan a mirar por los lados por los laterales de esa tumba para ver qué es lo que está provocando ese ruido y lo que descubren es que en el medio del cementerio en uno de los caminos que se abren entre las lápidas hay un ser oscuro un ser describe de unos 2 metros de altura con una gran túnica oscura y con una capucha que va de la cabeza a los pies y esa sombra aunque no llegan a verle la cara ella está convencida de que está mirándolas de que está prestandoles atención porque de repente ha dejado de arrastrar eso que lleva en una mano dice que lleva algo que ellas son incapaces de identificar pero que están convencidas de que es el causante de ese sonido metálico que han estado escuchando unos segundos antes y no solo eso sino que llegan a entrever en esa ropa oscura una especie de mano una mano que a ellas les parece inerte y el impacto es tal que las dos jóvenes llegan a saltar la tapia del cementerio y se marchan de allí como alma que llega el diablo no miran atrás y no saben si aquella figura estuvo mucho más tiempo en el interior del recinto los camposantos como lugares de encuentro que no es muy habitual pero que podríamos revisitar porque a veces ocurren ciertas cosas terminamos el dosier vagando de nuevo a las imágenes de la prehistoria prácticamente que nos traía Clara con descripciones que son idénticas a lo labrado en las piedras muchos de estos lugares son puntos negros el mismo túnel con el que comenzamos el viaje esta noche tenía una cantidad impresionante de incidentes y de muertes otros lugares también por desgracia en la red vial pocas en las carreteras que no tienen accidentes mortales hemos solventado con una cuestión difícil bueno de hecho fíjate me viene a la imagen también una de las primeras representaciones de este tipo de seres ya más moderna en la edad media en las cantigas de Santa María aparece representada precisamente la historia de un hombre que está jugando a los dados con unos amigos que de pronto pierde maldice a la virgen y entonces Dios le envía a una especie de demonio que lo destripa que acaba con su vida como un castigo y la siguiente escena que aparece en esa cantiga es el difunto llamando a la puerta de su padre y las ropas que lleva son precisamente una especie de capucha y un traje que llega a los pies es la misma descripción de lo que hemos estado escuchando esta noche y el padre al ver a su hijo con esos ropajes no le cabe duda de que es un difunto es un muerto que ha vuelto para indicarle dónde está su cuerpo y para que se le dé digna sepultura y esto que ha contado Javi Clara podría ser un poco el colofón final o a ti no te acaba de convencer la historia sería de un fantasma que reclama algo sí pero es curioso que hay un tema interesante también en cuanto a la vestimenta en la capucha en la capa que es muy común entre los iniciados entre los iniciados sobre todo que van a someterse a esa muerte para renacer a un nuevo conocimiento que solamente unos pocos tienen acceso se ha visto en culturas primitivas en culturas modernas y no solamente la capa ese manto quien accede al conocimiento puede tener esa vestimenta sino que también proporciona la invisibilidad hay en muchas mitologías está descrita esa indumentaria como una forma de protección para hacerse invisible o hacerse digamos más allá de lo invisible es decir más allá de lo que podemos ver está la muerte la capa del iniciado y estas figuras parece que están metidas ahí entre dos mundos no dime Carmen empezamos el dossier con el testimonio de este guardia civil de Jordi y me manda Guillermo León pues un mensaje de Cristina Sánchez que hemos recibido hace escasos minutos donde nos da un dato precisamente que puede tener relación o no quien sabe con esa aparición decía quería comentaros que esta tarde conversando con un matrimonio de Bilbao con quienes coincido en ocasiones para visitar monumentos porque compartimos una gran afición por el románico tocamos el tema de los rostros de Cristo de vuestro magnífico reportaje y también el del túnel de Ayurdi me pidieron que os hiciera saber que durante la construcción de este túnel falleció un obrero en accidente ellos han vivido siempre en Bilbao y lo recuerdan podéis consultarlo en las hemerotecas gracias si leéis este mensaje pensamos que sería de vuestro interés la información wow y vaya que es el interés un dato que yo creo que no sabía nadie y que esta audiencia que para mí es que es la mejor del mundo es una audiencia que hace el programa en tiempo real nos dan ese dato que seguro que acaba en buen puerto seguro que sabemos algo y si esta historia esta aparición tiene que ver con alguien que murió allí en accidente hay muchos casos donde supuestamente hay una muerte de un obrero construyendo algo y luego este se aparece en forma de sonido de imagen puede ser fíjate que a lo largo de este dosier he estado haciendo un pequeño experimento nos hemos circunscrito solo a lo que sucede en España que es lo que conocemos bien pero he hecho la búsqueda en inglés de seres encapuchados hooded beings te puedes creer que hay cientos probablemente miles de casos en todo el mundo en Inglaterra en Estados Unidos en Australia en Alemania y que esto es un fenómeno prácticamente global del inconsciente colectivo que estas figuras en la carretera generalmente se ven en países tan alejados de nosotros como puede ser eso en Australia en nuestras mismas antípodas y fíjate incluso hay tradiciones lo que decía Cardero de estos presagios de muerte hay en Inglaterra una figura que lo llaman el susurrador el susurrador es un ser encapuchado que cuando se acerca a tu muerte se te acerca y no le ves venir solamente le escuchas susurrarte en el oído vas a morir y cuando te giras lo que ves es una figura inmensa que se cierne sobre ti con una capucha bajo la que parece no haber absolutamente nada y para cerrar el dosier tenemos que referirnos por fuerza lo ha hecho Santiago Camacho a Jung quien inventa el concepto inconsciente colectivo es decir hay una serie de ideas que no emanan del hombre son previas al hombre el hombre conecta con ellas y son universales todas las culturas las comparten todas son capaces casi de materializarse todas expresan nuestros deseos nuestras represiones y nuestros anhelos son los signos de una especie de baraja del tarot mundial el inconsciente colectivo y el arquetipo porque esto que estamos viendo es un arquetipo del enviado del iniciado del que viene del otro lado del que sabe lo que es el otro lado del que avisa de algo dos términos que Jung funda arquetipo e inconsciente colectivo sin duda este hombre estaba cerca del misterio evidentemente estaba cerca del misterio muchos dicen que enloqueció claro cuando se metió dentro como todos los que son capaces de darle salto dicen que enloqueció no nos extraña porque lo que acaba de hacer Santi es la comprobación de que esto es universal esto como va a pasar solo en España esto es universal evidentemente y el hombre siempre desde la antigüedad se ha enfrentado a ello nosotros hemos intentado aproximarnos demostrando que un caso nunca es un solo caso sino el eslabón final de una gran cadena de una inmensa cadena que nos lleva hasta el origen de nuestro propio misterio y que hasta que no desentreñemos este misterio no nos conoceremos a nosotros mismos y a nuestro entorno hasta que no despejemos esta incógnita la naturaleza mostrando estas cosas nos demuestra que somos unos unos bebés todavía unos bebés en la comprensión de la realidad porque esto sigue rondando la realidad la imónica como el famosísimo libro contaba de Patrick Harpur sigue ahí ni la ciencia ni el dogmatismo ni lo material ha hecho nada por desvanecer hay muchos intereses en que de esto no se hable por eso muchas veces y lo digo sin complejos la televisión los medios de comunicación lo que aparentemente es serio los que hablan de lo lógico y lo racional hacen todo lo posible con toda su fuerza para que no sepamos de esto y sin embargo cuando este equipo indaga un poco en esto se da cuenta de que las raíces llegan hasta el principio del tiempo y hasta el principio de la historia y hasta el principio de la raza humana por tanto esto sigue riéndose de nosotros en ese aspecto o riéndose de los que no creen en ello llegaremos un día al significado quizá todos entendamos el significado cuando sea nuestro momento pero está claro que muchas personas con esa fuerza nos demuestran que esto existe y seguramente a partir de esta noche tengamos muchos más datos en un mismo sentido a nivel oficial a nivel documental y a nivel del alma de las personas esto es una realidad si esto contribuye a que cuando alguien le pasa algo tenga menos temor en contarlo yo creo que estaremos todos muy satisfechos vamos a cambiar rápidamente de tercio lo hacemos como no con el rey que vivicente el maestro que ha tenido unas semanas así de relax y ahora viene con muchísima fuerza y hay que entender su columna despierta porque queremos despertar una forma de despertar y ser consciente de que desde siempre estos seres quieren decirnos algo abrirnos a ello puede provocarnos un conocimiento superior ¿por qué no? hay que despertar y curiosamente Enrique y ahora vamos enseguida con la mesa milenaria con un montón de cosas nos habla de algo herético de una personalidad herética le escuchamos hace ahora dos años dejó este mundo una hereje que describió de forma valiente el pasado oculto de la tierra Doris Lessing fue su fama mundial como idealista rebelde y luchadora lo que le valió recibir el Nobel de Literatura el Príncipe de Asturias y otros muchos premios prestigiosos pero ella consideraba lo mejor de su obra su ciclo de extrañas novelas sobre mitologías cósmicas Canopus en Argos la primera de ellas Sicasta publicada ahora hace 35 años es una obra fascinante y capaz de abrir nuestra mente a otras formas de ver la realidad inaceptables para los racionalistas pero que es una interpretación moderna de lo que intentan contarnos las antiguas tradiciones de todos los pueblos en ella Doris Lessing describe retazos de la prehistoria terrestre vista por uno de los enviados del planeta Canopus quienes intentan forzar la evolución en el cosmos por el contrario sus oponentes de otro imperio estelar pretenden frenarla y que la humanidad siga formando parte de su imperio de esclavos del que se nutren energéticamente el enfoque de esta novela es muy similar al de otra suya anterior instrucciones para un descenso al infierno el protagonista de esta cree ser uno de los dioses cósmicos que se encarnan en la tierra para evitar su destrucción cuando comienza a recordar su misión trascendente para los médicos se comporta como un amnésico delirante que sin embargo comienza a despertar a una serie de personas que se reconocen como sus dormidos compañeros de descenso a la tierra y a él como su líder pero finalmente los electroshock y las pastillas le devuelven a su cuerda vida como profesor universitario y así nuestro planeta pierde su última esperanza y se precipita hacia el abismo la escritora sostenía que la ciencia ficción es la rama más original de la literatura contemporánea que sus visionarios creadores han descrito hace tiempo nuestro horrible presente cuando todavía era futuro y los portavozos oficiales de la ciencia proclamaban imposibles las cosas que hoy ocurren Doris Lessing defendía que estas novelas han desempeñado el papel ingrato del hijo bastardo y menospreciado capaz de decir verdades que los otros no se atreven a revelar o que su misma respetabilidad no les permite ver esa misma respetabilidad social que menosprecia programas como milenio tres y cuarto milenio y que consideraría esta sección obra de un loco pero si tú compartes esta locura no olvides el mensaje esencial despierta críptico y a la vez rotundo mensaje de Enrique de Vicente el maestro esos que querían despertar y que al final acababan sometidos no a la dictadura de lo material esa pelea que está ahí nosotros siempre pretendemos despertar con esta música también de Enrique Bumburi que se ha sumado al club dice que anunciando sus conciertos Madrid Área 51 en fin hay mucha gente que está despertando y que está disfrutando de esa caída del velo y de esa percepción de las nuevas realidades nos alegra tener gente como Bumburi o como el maestro Enrique en esta gran nave y ahora después de la reflexión y después de que Enrique haya lanzado de nuevo un nombre para investigar que es lo importante para seguir cultivándonos en esta vía tan heterodoxa tan herética vámonos con informaciones Santi nos va a hablar brevemente de otra mortaja no es la mortaja de estos aparecidos es una mortaja que también sobrecoge y que está siendo noticia en la zona de guerra Mesa Milenaria ya en acción porque Santiago Camacho la noticia a mí me ha impresionado por el titular con toda esta tremenda historia del ISIS las decapitaciones las crucifixiones esa tierra sin nadie esa tierra sin control que es Siria e Irak ha ocurrido que ha aparecido un grupo fantasmagórico realmente el término el nombre es la mortaja blanca pues este verano este verano en la zona de Der Al-Zor que es uno de los bastiones más importantes del Estado Islámico empezaron a aparecer unas extrañas pintadas en las paredes de muchas calles que simplemente ponían la mortaja blanca al principio nadie le dio especial importancia una cosa rara más de las muchas cosas extrañas que ya están sucediendo en esa zona pero empezaron a suceder cosas inquietantes cosas sobre todo inquietantes para los milicianos del ISIS de repente un miliciano se adentraba en un callejón oscuro por la noche aparecía un cuchillo de la nada y le rebanaba el cuello limpiamente otro día un control de carreteras en el que estaban haciendo guardia tranquilamente otros miembros del ISIS de la nada aparecía una granada y los barría del mapa otros estaban tranquilamente tomando té en la puerta de una cafetería y al más puro estilo mafioso aparecía un coche a toda velocidad y los ametrallaba ¿qué estaba sucediendo? había aparecido la mortaja blanca el terror de los que siembran el terror y ojo santía la simbología tendrá que ver o no pero es el ISIS como escenifica sus acontecimientos terribles vestidos de negro encapuchados hay una iconografía y resulta que la mortaja blanca es la competencia o la insurgencia o el gorpúsculo que está atacando en su propio territorio y además en la vestimenta y muchos se han declarado testigos visuales como fantasmas en el desierto sí además dice su líder que se hace llamar Abu Abud que no se llama así porque esto es una sociedad secreta al más puro estilo del novelesco pues Abu Abud que es un antiguo comandante de la insurgencia contra Bashar al-Assad es decir era de los antiguos aliados del ISIS pero que ha visto las atrocidades que se están cometiendo y curiosamente enarbolando la bandera del verdadero Islam los tacha de herejes y dice que la mortaja blanca no es solo el nombre de su grupo es la promesa para todos aquellos que están sembrando el terror en su tierra porque el blanco es el color con que se amortaja en los países árabes es el color del luto y ese blanco dice que lo van a llevar sus cadáveres y lo van a llevar como luto sus familias por tanto en este tremendo guirigay de sangre por desgracia que está ocurriendo en esas zonas tan maravillosas para la historia la arqueología y la cultura mundial y que ahora son un páramo de muerte de dolor ha surgido un grupo que como buena sociedad secreta utiliza toda esa fantasmagoría en sus acciones en su anonimato en su vestimenta en su rapidez para ejecutar para ejecutar a los ejecutores si de hecho son muy poquitos según Talabú Abud son solamente 300 se dividen en lo que llaman células fantasma de 4 miembros que solamente se conocen ellos 4 y no tienen más conexión con el resto de la organización actúan de forma absolutamente autónoma ¿por qué? porque si son capturados no pueden hacer que caiga el resto de la organización tras ellos y ellos dicen que son perfectamente conscientes de que no van a derrotar a LISIS no pueden derrotar a LISIS LISIS son 150.000 y ellos son solamente 300 como los 300 de Esparta pero lo que quieren es llevarle una parte del horror que están generando en esa tierra que la sufran en sus propias carnes y han prometido eso que cada vez que una persona de LISIS esté sola en un camino cada vez que entre en una tienda cada vez que se hospede en una cama que no sea la suya no puede estar seguro nunca más de salir vivo de allí lo que ocurre en la realidad lo decimos siempre luego las personas dicen que que miedo los temas del misterio no miedo lo que pasa en la realidad material la mortaja blanca también asegura algunas fuentes en toda esta desinformación que también hay que algunos de los crucificados especialmente vejados es que eran miembros de la mortaja blanca y por eso tenían nadie entendía por qué esa atrocidad de crucificar a alguien en la plaza de un pueblo no ejecutarle directamente es que muchos aseguran yo no sé dónde está la verdad que es que eran miembros de la mortaja blanca bueno está confirmado que de hecho ya lo han anunciado los propios miembros del ISIS que a los miembros de la mortaja blanca les espera la crucifixión se basan en un versículo del Corán pero además es que digamos le están saliendo imitadores la mortaja blanca no es ya el único grupo que se dedica a esto en las tierras de Irak está lo que se llama la brigada fantasma la brigada del ángel de la muerte e incluso algunos elementos un poco pintorescos hay un grupo una banda de motociclistas holandeses que se llaman No Surrender que se han ido a luchar del lado de los pesmerga kurdos para combatir en esta guerra porque dicen que han visto los vídeos de las decapitaciones y que ellos no pueden estar absolutamente impasibles ante esto y se han ido no se si con sus motos o simplemente ellos mismos pues se han ido a participar en la guerra Que adjetivo podemos poner todo esto que está pasando hay dos casos sorprendentes vamos a contarlos con cierta brevedad pero que están ahí y que han llamado muchísimo la atención y que han coincidido en el tiempo Carmen uno de estos niños que parece que recuerda una vida anterior pero que en este caso está asombrando a los científicos Se trata de un niño de cuatro años se llama Andrew Lucas él es de Virginia y está participando en un programa que se ha estrenado hace una semana se llama Ghost Inside My Child como fantasmas dentro del cuerpo de mi niño y todo empieza porque la madre ve que el niño empieza a recordar una especie de vida pasada se asusta cuando este pequeño recordemos que solo tiene cuatro años le pregunta a su madre que por qué le ha dejado morir en ese incendio la madre empieza a investigar por los pocos datos que le da el niño y gracias al programa llegan a una conclusión porque les han ayudado a tirar de hemeroteca a pues con especialistas en psicólogos de niños entrar un poco más en la historia de este pequeño y él afirma que era un infante un sargento de marina que murió en 1983 en una explosión además da una serie de datos muy concretos no es que diga cosas a la ligera sino que da una dirección 860 Main Street en Sumter en Georgia van hasta allí esa dirección ya no existe él habla de 1983 como el año de su muerte da incluso un nombre dice que murió en Beirut en el Líbano y que él se llamaba Val Lewis cuando van a Georgia hay una tumba de un sargento Val Lewis pero no solamente eso el niño deja flores en esa tumba e inmediatamente como si supiera donde estaba enterrado va hacia otra tumba de un amigo que pereció con él también militar en esa explosión en Beirut en el año 1983 están muy asombrados porque es un niño muy pequeño un niño al que se le han enseñado fotografías no solamente del que se supone que era él que era un chico de 28 años negro y inmediatamente lo ha identificado ha dicho que era él sino de los amigos que también perecieron en esa explosión con lo cual parece ser que se está hablando de vidas pasadas de que ese niño está recordando una serie de sucesos que él claro ni siquiera había nacido dice que todo ocurre en 1983 y el niño tiene tan solo cuatro añitos bueno ha habido algún caso parecido nunca se acaba con cierta claridad así que vamos a tirar del anzuelo a ver que se encuentra en este caso si la televisión no ha deformado los hechos y si todo es una realidad ahora no sé si me impresiona más el caso que haya programas que ya se dedican a casos de niños en fin bueno así es la televisión y así son los medios no me parece mal no depende como si surgen casos como estos y realmente son auténticos pues desde luego sobre todo porque porque esas familias se encuentran con que no tienen ayuda por parte de nadie claro esos niños están diciendo cosas están dando unos datos muy concretos y el equipo se dedica a comprobar esos casos exactamente bueno se dedica a comprobar e incluso a sacar más datos a raíz de las pocas cosas que da un niño tan pequeño de las poca información que da es un buen tema vamos a interconectar con ese equipo y a ver si nos pueden contar los casos que están investigando porque puede ser muy interesante compartir la información Javi casi en titulares que ha pasado también con una ECM hemos hablado mucho de experiencias cercanas a la muerte yo no recuerdo muchos casos de embarazadas o de personas que dando a luz de repente entran en una ECM y por algún motivo ese caso ha impresionado especialmente a los médicos si porque nos encontramos ante un caso lleno de milagros y lleno de misterio ella es Rubí Graupera una mujer de 40 años de Florida que dando a luz sufre una embolia del líquido amniótico ya de por sí una afección bastante inusual que ocurre una de cada 100.000 veces en un parto con cesárea no solo eso en ese momento la madre pierde el conocimiento y pasa sin pulso 45 minutos 45 minutos 45 minutos el marido dice que la ve completamente gris que no tiene color en los labios que está fría como un hielo los médicos dicen que está muerta están a punto de firmar un documento donde la dan por muerta y van a firmarlo también los familiares y también van a pasar ya a apagar las máquinas que la mantenían con vida es entonces cuando de pronto esta mujer el corazón de esta mujer empieza a latir milagrosamente milagrosamente hasta el punto que uno de los portavoces del hospital ha dicho básicamente esta mujer resucitó de forma espontánea cuando estaba a punto de morir ahora ella es la viva imagen de la propia vida y trae un mensaje esta mujer efectivamente al principio los medios de comunicación se hacen eco de que esta mujer ha resucitado después de 45 minutos muerta pero vuelve a salir en los medios de comunicación porque cuando empieza a hablar para empezar sale sin ningún tipo de secuela física cosa que para los médicos también es otro milagro porque la afección en ese tipo de embolia es claro es tremenda pues ella vuelve y dice que al principio siente una gran oscuridad una oscuridad en la que llega a escuchar gente a su alrededor unas voces voces que dicen que está haciendo movimientos involuntarios luego eso continúa con un olor un olor extraño como muy fuerte y cargado después recuerda que siente una presencia nota que hay alguien cerca de ella y lo describe como una figura espiritual con una gran luz detrás y que ella inmediatamente reconoce como su padre que había fallecido tiempo atrás y detrás de su padre ella nota que hay otras presencias otras figuras que están allí con él ella siente la necesidad de acercarse a él y entonces siente una presencia todavía mucho más fuerte que casi se interpone entre su padre y ella y entonces escucha una voz una voz que dice no vendrás aquí no es tu hora y es entonces cuando la mujer ya vuelve a la vida relata esta experiencia tan tremenda a los médicos a los medios de comunicación nadie ha sabido dar una respuesta de qué es lo que ha podido vivir esta mujer pero para ella es algo insólito cree que ha vuelto por algo y lo que ha dicho es que no sabe por qué se le ha dado esta oportunidad pero que está muy agradecida estos casos nos reconcilian con la vida con una doble oportunidad pero si el caso saltaba a los medios porque ya estar 45 minutos muerta y volver la resurrección entre comillas es ya noticia lo que nadie esperaba es que esta mujer traía además toda esta visión casi en teletipo Clara porque una mujer que tenía visiones Juana de Arco sometida a juicio Juana la loca Juana la loca perdón tenía visiones y una sensación de estar recluida ha estado además muy de moda porque esa serie Isabel ha sacado hace poco un capítulo especialmente intenso sobre esta figura de la historia de España y tenía visiones siempre ha estado en la duda si tenía algún tipo de afección cerebral si sufrió una conspiración que la enloqueció y parece que hay un veredicto que es sorprendente tantos años después sí sí porque la mayoría de los historiadores coinciden en que pudo tratarse de una conspiración o al menos esto es lo que siempre se ha especulado una conspiración por parte de su padre Fernando el Católico y de su propio hijo Carlos I para apartarla del gobierno para convertir en la loca de Tordesillas encerrada perpetuamente bien es cierto que ella hizo un episodio puntual en un momento determinado cuando su marido Felipe el Hermoso fallece de manera súbita inesperada y ella pues parece que entra en un shock muy grande y se se recorre prácticamente toda Castilla durante ocho meses con el féretro de su marido y va bueno causando el estupor y el miedo entre y eso le deja además el término ya para siempre de Juan la loca que ha pasado a la posteridad exacto pero ahora parece que la teoría más aceptada es que hay una mezcla de las dos cosas es decir ella pudo tener una afección puntual debido a dicen que en parte primero por las infidelidades de su marido también por el fallecimiento de dos de sus hermanos en muy poco tiempo y a raíz un poco pues de este episodio en el que ella tenía unos rasgos un poco de bipolaridad se comenta pues una parte muy eufórica y la otra parte muy melancólica y por otra parte estaría la teoría de la conspiración que seguiría siendo válida es decir porque esa conspiración parece ser que existió los comuneros fueron a buscarla intentaron rescatarla que les apoyara frente a su propio hijo ella dijo que no pero la conversación que tuvo con ellos ellos piensan y se quedó por escrito que ella regía perfectamente que era una conversación inteligente y lógica y que no padecía en principio ningún tipo de una locura que fuera destacable muy a simple vista entonces se queda un poco ese halo de misterio pero parece que esas dos teorías siguen siendo válidas incluso porque su abuela Isabel de Portugal también sufrió un episodio muy parecido y también estuvo recluida muchos años o sea Juana la loca ahora sería catalogada como mínimo de bipolar lo dejamos ahí por cierto claro que mañana te vemos en una investigación de esas que hacen época en una cripta no digas más para guardárselo ¿verdad? sí como Juana como Juana para acabar como Juana Carmen vamos con la recta final con el sello personal del programa mañana sobre las 11 por ahí 11 y 10 más o menos sí pero Santi siempre dices 11 y 10 luego todo el mundo espera 11 y 10 y luego nunca se sabe yo me voy a la oficialidad de la cadena si si entonces es que la oficialidad pero desde las 9 exacto 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 así no hay problema eso es venga vamos plataforma víctimas del tren Albia de Santiago de Compostela nos escriben dice que la semana pasada nos mencionaste y se más bien se comentó al respecto del accidente del Albia sabemos que soy gente con valores inconformista y luchadora por la verdad sabemos la ciencia cierta que más de un milenario pereció en ese tren y ahora os escuchan en la frecuencia cósmica y es por ello que os queremos pedir apoyo como padrinos para fomentarnos a través de las redes sociales u otros medios para una próxima campaña que iniciaremos en breve para producir un documental con todos los datos que se ocultan sobre este accidente toda ayuda es poca pues bueno ya lo hemos comentado desde aquí o sea que así os servimos nuestra ayuda hombre por supuesto toda esa gente que pereció en ese accidente terrible y que como en todos los accidentes hay cosas que no quedan claras pues se cuenten con nuestro apoyo y con nuestra difusión por supuesto ACB nos dice en 5 horas cumplo años y que mejor manera de comenzar que con la nave del misterio buenas madrugadas milenarios pues muchas felicidades felicidades Daniel Porras dice hola me llamo Dani soy de Salamanca y os escribo para daros la enhorabuena por el programa y pediros la bendición de Iker para mi sobrino Matías que nació el 26 de agosto en Nueva York y que por causas de falta de trabajo no he podido conocer hasta la semana pasada gracias por hacer la labor que hacéis cada semana saludos para el joven neoyorquino milenario nuestras bendiciones también Álvaro Parreño nos dice me llamo Álvaro yo os oigo y veo cada semana desde hace años y años esta noche os quiero pedir una bendición milenaria para mi pareja Christopher que con 38 años perdió la batalla contra el cáncer hace 4 meses después de 2 años de intensa lucha él era británico y hablaba poco español pero siempre me decía que quería entender mejor nuestro idioma porque encontraba fascinante vuestro trabajo y le daba rabia no poder comprender todo aunque yo le traducía pero no era lo mismo seguro que ahora desde el otro lado os puede entender pudimos despedirnos y yo le pedí que cuando ya no estuviera en este mundo que un día me diera una señal que me hiciese saber que estaba bien sigo esperando ese momento que quizá no llegue pero a pesar del dolor mi corazón se siente reconfortado y estoy seguro de que es su amor que sigue mandándome desde ese misterioso otro lado que no alcanzamos a entender y sé que un día nos volveremos a encontrar querido amigo vaya escena que nos has contado traduciendo a su amigo para entender el programa estoy seguro que las señales se producen que existen hay que estar muy atento y seguro que la captas no hace falta una gran señal ¿verdad? no hace falta que de repente no sé no, no, no son pequeñas señales hay que saber entenderlas desde luego es un mensaje muy emocionante Carmen una escena muy bonita y seguro que en el cosmos donde iremos todos por cierto en el lado de la luz no hacen falta los idiomas se conecta rápidamente ¿verdad? no hace falta los idiomas nuestra bendición cósmica y milenaria para toda esa buena gente que nos trae a veces escenas que nos ponen un nudo en la garganta de verdad pero que nos muestran historias de tremendo amor entre los seres humanos y también hacia nuestra labor cosa que agradecemos muchísimo Carmen hasta mañana hasta mañana hasta mañana Fermín hasta mañana Yeray hasta mañana Javi hasta mañana hasta mañana Clara hasta mañana a ver cómo acabamos con lo de mañana todos los testigos se vinieron abajo un hombre un corpulento y se vino abajo me impresionó muchísimo ver la grabación del reportaje mañana contaremos con ellos Santi hasta mañana compañero mañana a la hora que sea nos vamos además a las estrellas si señor hacemos un viaje interestelar maravilloso hoy estuvo Javi con todas las estrellas de Hollywood no es fácil entrevistarlas mañana nos cuentas Javi un abrazo para todos sed muy felices amigos